Hoy de Maupassant leemos 15 cuentos, siendo el primero el sustituto. El resto los puedes ver en la descripción del vídeo. Antes, una frase de Maupassant. Hay dos razas sobre la tierra. La de aquellos que necesitan a los demás, a los que los otros distraen, tienen ocupados, le sirven de descanso, y a quienes la soledad abruma, agota, aniquila, como la ascensión de un terrible glaciar o la travesía de un desierto, y la de aquellos a los que, por el contrario, los otros cansan, aburren, molestan, fatigan, mientras que el aislamiento les calma, sumiéndoles en el reposo, merced a la independencia y a la fantasía de su pensamiento. Ahora damos comienzo. Espero que estos cuentos te gusten. El sustituto. Cuento de Maupassant. La señora Ponderoy. Sí, la señora Ponderoy. No es posible. Se lo aseguró. La señora Ponderoy. Esa vieja de cofias de puntillas. La beata. La santa. La honorable señora Ponderoy. Que parece que lleva pegados alrededor del cráneo unos perillos postizos. ¿La misma? Oh, vamos, ¿está usted loco? Se lo juro. Pues, cuénteme todos los detalles. Aquí los tiene. En la época del señor Ponderoy, el exnotario, la señora Ponderoy utilizaba a los pasantes, dicen, para su servicio personal. Es una de esas respetables burguesas de vicios secretos y principios inflexibles como hay muchas. Una vez que el viejo Ponderoy murió, la viuda se puso a vivir como una rentista pacífica e irreprochable. Frecuentaba asiduamente la iglesia, criticaba desdeñosamente al prójimo y no daba nada que hablar. Después se envejeció. ¿Se convirtió en una mujercita que usted conoce? ¿Afectada? ¿Agria? ¿Malicta? Ahora bien. He aquí la inverosímil aventura ocurrida el pasado jueves. Mi amigo Jean de Glemaet es, como usted sabe, capitán de dragones y está cuartelado en el arrabal de la River. Al llegar al cuartel la otra mañana, se enteró de que dos hombres de su compañía se habían dado una zurra fenomenal. El honor militar tiene leyes severísimas. Se produjo un duelo. Después del asunto, los soldados se reconciliaron e interrogados por su oficial, le contaron el motivo de la disputa. Se habían pegado por la señora Ponderoy. —Sí, amigo mío. —Por la señora Ponderoy. Pero le cedo la palabra al dragón Sibalé. La cosa fue así. Mi capitán. Hace unos dieciocho meses paseaba yo por la calle entre las seis y las siete de la tarde, cuando me abordó un individuo. Me dijo, como si me preguntaran una dirección. —Militar, ¿quiere ganarse honradamente diez francos por semana? Le respondí sinceramente, a su disposición, señora. Entonces ella me dijo, venga a verme mañana, a mediodía. Soy la señora Ponderoy, de la calle de la Trenché número seis. —No faltaré, señora, esté tranquila. Después se separó de mí, muy contenta, agregando. —Se lo agradezco mucho, militar. —Soy yo el agradecido, señora. La cosa no dejó de inquietarme hasta el día siguiente. A mediodía llamaba a su casa. Vino a abrirme en persona. Llevaba un montón de cintitas en el pelo. —Démonos prisa —dijo—, porque mi criada podría volver. Respondí. —Toda la prisa que usted quiera, ¿qué hay que hacer? Entonces ella se echó a reír y replicó. —¿No lo comprendes, picaruelo? —Yo no caía. Mi capitán, palabra de honor. Ella vino a sentarse muy cerca de mí y me dijo. —Si repites una sola palabra de esto, haré que te metan en la cárcel. Júrame que serás mudo. Lo juré, todo lo que quiso. Pero seguía sin comprender. Tenía la frente bañada en sudor. Entonces me quité el casco donde estaba mi pañuelo. Ella cogió el pañuelo y me secó el pelo en las sienes, y de pronto me besa y me susurra al oído. —¿Entonces quieres? Respondí, quiero lo que usted quiera, señora, pues para eso he venido. Entonces ella se manifestó abiertamente para darse a entender. Cuando vi de qué se trataba, dejé mi casco en la silla. Y le demostré que un dragón no retorcede nunca, mi capitán. No es que la cosa... Porque la individua ya estaba más que pasada, pero no hay que andarse con miramientos en este oficio en vista de que los cuartos andan escasos. Y además uno tiene una familia que mantener. Yo me decía. Sacaré cinco francos para mi padre con esto. Cumplida la faena, mi capitán me dispose a retirarme. Ella había querido que no me marchara tan pronto, pero yo le dije. —Las cuentas claras, señora. Una copita cuesta cuarenta céntimos y dos copitas cuestan ochenta céntimos. Ella entetió bien el razonamiento y me metió en la palma de la mano un napoleón de diez castañas. No me convenía nada esa moneda, porque se escurre en el bolsillo y cuando los pantalones no están bien cosidos, uno la encuentra en las botas o no la encuentra. Mientras yo miraba aquella oblea amarilla diciéndome esto, ella me contempla y después se pone colorada y se equivoca sobre mi expresión y me pregunta. —¿Es que opinas que no es suficiente? Yo le respondo. —No es exactamente eso, señora, pero si no le importa, preferiría dos piezas de cinco francos. —Me las dio y me largué. —Pues bien, mi capitán, hace dieciocho meses que dura la cosa. Voy allí todos los martes por la noche, cuando usted accede a darme permiso. —Ella prefiere eso, porque su criada ya está acostada. —Ahora bien, la semana pasada me encontraba indispuesto y tuve que pasar a la enfermería. Llega el martes, no hay manera de salir y me reconcomía la sangre por las diez castañas a que estoy acostumbrado. Me dije... —Si no va nadie, menuda lata. Seguro que se busca en un artillero. Y eso me alborotaba. Entonces mandé a buscar a Paumerle, el paisano mío, y le conté el asunto. —Habrá cinco francos para ti y cinco para mí, ¿de acuerdo? —Acepta y se pone en camino. —Yo le había dado todas las informaciones. Llama. Ella abre. Lo hace pasar. Se lo mira a la cara y ni se da cuenta de que no es el mismo. —Ya comprenderá usted, mi capitán. Un dragón y otro dragón. Si llevan el casco puesto, se parecen. Pero de pronto descubre la transformación y pregunta con aire colérico. —¿Quién es usted? —¿Qué es lo que quiere? —Yo a usted no le conozco. Entonces Paumerle se explica. Demuestra que estoy indispuesto y expone lo que... —Que he enviado un sustituto. Ella lo mira, lo obliga a jurar el secreto y después lo acepta. Como puede imaginarse usted. En vista de que Paumerle tampoco está nada mal. Pero cuando ese perro volvió, mi capitán, no quiso darme mis cinco francos. Si hubieran sido para mí no habría dicho nada, pero... Pero eran para mi padre y... Eso... No admito bromas. Le dije... —Tu proceder no es delicado para un dragón y deshonras el uniforme. Él me levantó la mano, mi capitán, diciendo que aquella faena valía más del doble. Cada cual con su opinión, ¿no? Nadie lo obligaba a aceptar. Le di un puñetazo en la nariz. El resto ya lo sabe usted. El capitán Anglemar lloraba de risa contándome la historia. Pero también me hizo jurar el secreto que le había garantizado los dos soldados. Sobre todo no vaya usted a traicionarme. Guárdeselo para usted, ¿ve lo promete? Oh, no tema, pero en definitiva, ¿cómo se arregló todo? ¿Cómo? Apuesto lo que sea a que no lo adivina. La señora Bonderoy se ha quedado con sus dos dragones, deservándoles un día a cada uno. De esa manera todos contentos. Oh, esa sí que es una buena buenísima. Y los ancianos padres tienen ingresos para rato. La moral está satisfecha. Fin La tía Sauvac. Un cuento de Guy de Montpassant. No había ido yo a Birelanc desde hacía quince años. Volví para cazar. En otoño. A casa de mi amigo Serval, que por fin había reconstruido su castillo destruido por los prusianos. Aquella tierra me gustaba infinitamente. Hay rincones del mundo deliciosos que tienen para los ojos un encanto sensual. Se los ama con un amor físico. Guardamos nosotros a los que la tierra seduce tiernos recuerdos por ciertos manantiales, por ciertos bosques, por ciertas lagunas, por ciertas colinas, vistos a menudo y que nos enternecieron igual que acontecimientos felices. A veces, incluso, el pensamiento vuelve hacia un rincón del bosque o hacia un extremo de la ribera o hacia un vergel salpicado de flores, vistos una sola vez un día feliz y que han quedado en nuestro corazón como esas imágenes de mujeres encontradas en la calle una mañana de primavera con un traje claro y transparente y que nos dejan en el alma y en la carne un anhelo insatisfecho. En Villerong, me gustaba toda la campiña sembrada de pequeños bosques y cruzada por arroyos que corrían por el suelo como venas, llevando la sangre a la tierra. Se pescaban en ellos cangrejos, truchas y anguilas. ¡Felicidad divina! Uno podía bañarse en ciertos sitios y con frecuencia se encontraban agachadizas entre la alta hierba que crecían en los bordes de pequeños delgados cursos de agua. Ligero como una cabra, yo iba mirando con mis dos perros rastreaban delante de mí. Serval, a cien metros a mi derecha, batía un campo de alfalfa, rodeé los arbustos que forman el límite del bosque y les audres, y divisé una choza en ruinas. De repente recordé tal como la había visto la última vez, limpia vestida de barras, con gallinas delante de la puerta. ¿Hay algo más triste que una casa muerta, con su esqueleto en pie estropeado y siniestro? También recordé que una buena mujer me había ofrecido un vaso de vino en ella, un día de mucha fatiga, y que Serval me había contado entonces la historia de sus habitantes. El padre, viejo cazador furtivo, había muerto por los gendarmes. El hijo, a quien yo había visto tiempo atrás, era un muchacho enjuto que también pasaba por un feroz destructor de caza. Le llamaban los Aubarx. Era un nombre o un apodo. Llamé a gritos a Serval. Llegó con su largo paso de zancuda. Le pregunté, ¿qué ha sido de esa gente? Y me contó esta aventura. Cuando se declaró la guerra, Aubarx, hijo que tenía entonces treinta y tres años, se alistó, dejando a la madre sola en la casa. Nadie compadecía demasiado a la vieja, porque tenía dinero. Dinero, se sabía. Se quedó, pues, completamente sola en aquella casa aislada tan lejos del pueblo, en la linde del bosque. Por lo demás no tenía miedo. Era de la misma raza que sus hombres, una vieja dura, alta, seca, que no creía menudo y a la que no se le podían gastar bromas. Las mujeres del campo, además, casi no ríen. Eso es cosa de hombres. Ellas tienen el alma triste y limitada por llevar una vida taciturna y sin futuro. El campesino aprende un poco de alegría ruidosa en la taberna, pero su compañera permanece seria, con una fisionomía constantemente severa. Los músculos de su cara no han aprendido los movimientos de la risa. La tía Sauvax continuó su vida ordinaria en su choza, que no tardó en ser cubierta por las nieves. Iba al pueblo una vez a la semana a buscar pan y un poco de carne. Luego se volvía a su casucha. Cuando se hallaba y se hablaba de lobos, salía con la escopeta al hombro, la escopeta del hijo herrumbrosa, con la culata gastada por el roce de la mano, y era curioso ver a aquella mujer la gran Sauvax. Algo encorvaba, caminando con lentas zancadas por la nieve, con el cañón del arma sobresaliendo por encima de la cofia negra que le sellía la cabeza y aprisionaba sus blancos cabellos, que nadie había visto nunca. Un día llegaron los prusianos. Los distribuyeron entre los habitantes según la fortuna y los recursos de cada uno. La vieja, a quien se sabía rica, tuvo cuatro. Eran cuatro mocetones de carne, rubia, barba, rubia, ojos azules, que seguían estando gordos a pesar de las fatigas que ya habían soportado, y eran buenos chicos, aunque en país conquistado. Solos en casa de aquella mujer de edad se mostraron llenos de atenciones con ella, ahorrándole, cuando podían, fatigas y gasto. Por la mañana se veía a los cuatro hacer seso hacia alrededor del pozo, en mangas de camisa, mojando en abundante agua en los días crudos de las nieves su carne blanca y rosada de hombres del norte, mientras la tía Sauvage iba y venía preparando la sopa. Luego se los veía limpiar la cocina, frotar las baldosas, cortar leña, pelar patatas, lavar ropa, hacer de todas las tareas de la casa como cuatro buenos hijos en torno a su madre. Vaaseya, la vieja, pensaba constantemente en el suyo, en su alto y delgado muchacho de nariz ganchuda, ojos pardos y fuertes bigotes que formaban sobre su labio un burlete de pelos negros. A cada uno de los soldados instalados en su hogar le preguntaba cada día. ¿Sabe a dónde ha ido el regimiento francés? ¿El 23 de infantería? Mi chico está en él. Ellos respondían, no, no, no saber, no saber nada, no saber nada de nada. Y comprendiendo su dolor y sus inquietudes, ellos, que tenían madres allá lejos, le prestaban mil pequeñas atenciones. Por otra parte, ella quería a sus cuatro enemigos porque los campesinos casi no tienen odios patrióticos. Eso sólo afecta a las clases superiores. Los humildes, los que pagan más porque son pobres y porque cualquiera carga nueva los abruma, esos a los que matan en masa, que forman la verdadera carne de cañón porque son los más numerosos, los que, en fin, sufren más cruelmente las atroces miserias de la guerra porque son los más débiles y los menos resistentes. En el pueblo se decía, hablando de los alemanes de la tía Sauvage, esos cuatro ya han encontrado su nido. Pero una mañana, cuando la vieja estaba sola en su casa, vio a lo lejos, en la llanura, un hombre que avanzaba hacia su morada. Lo reconoció enseguida. Era el peatón, encargado de repartir las cartas. Le entregó un papel plegado y ella sacó de su estuche unas gafas de las que se servía para coser. Luego leyó. Señora Sauvage, la presente es para darle una triste nueva. Su hijo Víctor fue muerto ayer de una bala de cañón que, como si dijéramos, lo cortó en dos partes. Yo me hallaba muy cerca, dado que estábamos uno al lado del otro en la compañía y me hablaba de usted para que la avisara el día mismo si le ocurría una desgracia. He cogido de su bolsillo el reloj para llevárselo cuando la guerra haya terminado. Le saluda amistosamente César Ribot, soldado de segunda clase del 23 de infantería. La carta estaba fechada hacía tres semanas. No lloraba. Permanecía inmóvil, tan sobrecogida y anonadada que ni siquiera sufría aún. Pensaba. Bueno, han matado a Víctor. Luego, poco a poco las lágrimas subieron a sus ojos y el dolor invadió su corazón. Una tras otra iban llegándole las ideas espantosas. Torturadoras. No volvería a besar a su hijo, a su chicarrón, nunca más. Los gendarmes habían matado al padre. Los prusianos habían matado al hijo. Lo habían cortado en dos una bala de cañón. Y tenía la impresión de que veía aquella cosa. La cosa horrible. La cabeza cayendo, con los ojos abiertos, mientras se mordía la punta de su grueso bigote, como hacía en los momentos de rabia. ¿Qué habían hecho después con su cuerpo? Si al menos le hubieran devuelto a su hijo, como le habían devuelto a su marido, con su bala en medio de la frente. Pero oyó un ruido de voces. Eran los prusianos que volvían del pueblo. Escondió deprisa la carta en su bolso y lo recibió tranquilamente, con su cara de siempre, ya que había tenido tiempo de enjuagarse bien los ojos. Los cuatro se reían encantados porque tenían un hermoso conejo seguramente robado y hacían señas a la vieja de que iban a comer algo bueno. Ella se puso de inmediato a la tarea para preparar el almuerzo, pero cuando hubo que matar al conejo le faltaron las fuerzas. Sin embargo, no era el primero. Uno de los soldados lo mató de un puñetazo detrás de las orejas. Una vez muerto el animal, sacó el cuerpo rojo de su piel, pero la vista de la sangre que manipulaba, que le cubría las manos, de la sangre tibia que sentía enfriarse y coagularse, la hacía temblar de pies a cabeza y seguía viendo a su muchachote cortado en dos y también completamente rojo, como aquel animal todavía palpitante. Se sentó a la mesa con sus porcianos, pero no pudo comer, ni siquiera un bocado. Ellos devoraron el conejo sin preocuparse de ella. Los miraba de soslayo sin hablar, madurando una idea y con la cara tan impasible que no percibieron nada. De pronto preguntó, ni siquiera sé sus nombres y hace ya un mes que estamos juntos. Ellos comprendieron no sin esfuerzo lo que ella quería y dieron sus nombres, pero no era suficiente. Se los hizo escribir en un papel con la dirección de sus familias y, poniéndose las gafas sobre su nariz, contempló aquella escritura desconocida. Luego dobló la hoja y se la metió en el bolsillo, dentro de la carta que le comunicaba la muerte de su hijo. Cuando la comida hubo terminado, dijo a los hombres, voy a trabajar para ustedes. Y se puso a subir eno al desván donde dormían. Se asombraron de aquella tarea. Ella les explicó que tendrían menos frío y la ayudaron. Abandonaban los haces de paja hacia el techo y de este modo se hicieron una especie de gran habitación con cuatro paredes de forraje, caliente y oloroso, donde dormirían de maravilla. En la cena, uno de ellos se mostró inquieto al ver que la tía Saubach seguía sin comer. Ella aseguró que tenía calambres. Luego encendió una buena lumbre para calentarse y los cuatro alemanes subieron a su hogar por la escalera de mano que utilizaban todas las noches. En cuanto quedó cerrada la trampilla, la vieja quitó la escalera. Luego abrió de nuevo, sin ruido, la puerta de fuera y regresó en busca de masaces de paja con los que llenó la cocina. Iba descalza por la nieve, tan despacio que no se oía nada. De vez en cuando escuchaba los ronquidos sonoros y desiguales de los cuatro soldados dormidos. Cuando consideró suficientes sus preparativos, echó a la chimene a uno de los haces y, cuando estuvo encendido, fue desparramándolo sobre los otros. Luego salió y miró. Una claridad violenta iluminó en unos segundos todo el interior de la choza. Después hubo un espantoso brasero, un gigantesco horno ardiente cuyo resplandor salía por la estrecha ventana y lanzaba sobre la nieve un rayo deslumbrante. Después de la parte superior de la casa salió un gran grito. Luego fue un clamor de chichidos humanos, de llamadas desgarradoras de angustia y espanto. Más tarde, cuando la trampilla se derrumbó dentro, un torbellino de fuego se metió en el desfán. Atravesó el techo de paja, subió hacia el cielo como una inmensa llama de antorcha. Y toda la choza ardió. Dentro, lo único que se oía era el crepitar del incendio, el crujido de las paredes, el derrumbamiento de las vigas. De pronto, el tejado se hundió y la armazón ardiente de la casa lanzó al aire en medio de una nube de humuna gran penacho de chispas. La campiña blanca iluminada por el fuego brillaba como un mantel de plata teñida de rojo. A lo lejos empezó a sonar una campana. La vieja Sauvax permanecía de pie ante su hogar destruido, armada de una escopeta, la del hijo, por temor a que alguno de los hombres escapase. Cuando vio que todo había acabado, arrojó su arma al brasero, sonó una detonación. Llegaba gente, campesinos prusianos. Encontraron a la mujer sentada sobre un tronco de árbol intranquila y satisfecha. Un oficial alemán que hablaba el francés como un hijo de Francia le preguntó ¿Dónde están los soldados? Ella tendió su brazo delgado hacia el amasijo rojo del incendio que se apagaba y respondió con voz fuerte allá adentro. Se agolparon a su alrededor. El prusiano preguntó ¿Cómo se prendió el fuego? Ella dijo Fui yo la que lo prendí. No la creían. Pensaban que el desastre la había vuelto loca de repente. Entonces, como todo el mundo la rodeaba y la escuchaba, ella lo contó todo. Desde la llegada de la carta hasta el último grito de los hombres quemados en la casa. No olvidó ni un solo detalle de lo que había sentido ni de lo que había hecho. Cuando hubo terminado sacó del bolsillo dos papeles y, para distinguirlos en los últimos resplandores del fuego, volvió a calarse sus gafas. Luego, dijo, señalando una, señalando las ruinas rojas con un ademán de su cabeza. Esto es sus nombres para que escriban a sus casas. Tendió tranquilamente la hoja blanca al oficial que la sujetaba por los hombros y continuó. Escriba usted cómo ha ocurrido y diga a sus padres que fui yo quien hizo esto. Victoire Simon la Sauvage. No se olvide. El oficial gritó unas órdenes el anemán. La cogieron, la arrojaron contra la pared todavía caliente de su casa. Luego, doce hombres se colocaron racimiamente frente a ella a veinte metros. Ella no se movía. Había comprendido. Esperaba. Sonó una orden a la que el punto siguió una larga detonación. Un disparo rezagado partió solo. Después, los otros. La vieja no cayó. Se derrumbó como si le hubieran cegado las piernas. El oficial prusiano se acercó. Estaba casi partida en dos y en su mano crispada sujetaba su carta bañada en sangre. Mi amigo Serval añadió. En represalia los alemanes destruyeron el castillo de la región que era de mi propiedad. Yo pensaba en las madres de los cuatro tranquilos muchachos quemados allá adentro y en el heroísmo atroz de aquella otra madre fusilada ante aquella pared y recogí una pedrecita todavía ennegrecida por el fuego. Fin infanticidio un cuento de Guy de Maupassant después de la cena se pusieron a hablar de un aborto que acababa de producirse en el municipio. La baronesa estaba indignada ¿cómo era posible algo semejante? La muchacha seducida por un oficial de carnicería había tirado a su hijo en una cantera de mármol. ¡Qué horror! Incluso había sido probado que la pobre criatura no había muerto en el acto. El médico que cenaba en el castillo aquella noche daba detalles horribles con aire tan tranquilo y parecía asombrarse del coraje de aquella miserable madre que tras haber dado a luz sola había hecho dos kilómetros a pie para asesinar a su hijo. decía Esa mujer es de hierro y qué energía salvaje debió tener para atravesar el bosque de noche con el niño llorando en brazos. No salgo de mi asombro ante semejantes sufrimientos morales. Piensen en el terror de esa alma en el desgarro de ese corazón. que odiosa y miserable es la vida. Prejuicios infames, sí, señora, infames, un falso sentido de la honra, más odioso que el delito mismo, todo un cúmulo de sentimientos artificiosos a tantas pobres. a tantas pobres muchachas que han obedecido sin resistirse a la imperiosa ley de la vida. Qué vergüenza para la humanidad haber establecido una moral semejante y haber transformado en delito la libre unión de dos seres. La baronesa había palidecido de la indignación y replicó, así, pues, doctor, pone usted el vicio por encima de la virtud a la prostituta por delante de la mujer honrada. ¿La que se abandona sus bajos instintos le parece equiparable a la esposa irreprochable que cumple con su deber con la conciencia tranquila? El médico, un anciano que había curado en su vida muchas heridas, se levantó y dijo con fuerte voz, Habla usted de cosas que ignora, señora, ya que no ha conocido lo que son las pasiones invencibles. Permíteme que le cuente una aventura reciente de la que fui testigo. Oh, señora, sea usted siempre indulgente, buena y misericordiosa, no sabe, hay de aquellos a quienes la perfida naturaleza dotado de unos sentidos insaciables. La gente tranquila, nacida sin instintos irrefrenables, vive por necesidad como personas honestas. Fácil resulta el deber para aquellos a quienes no atormentan nunca los deseos frenéticos. veo ya, a pequeño burguesas de sangre fría, de rígidas costumbres, espíritu medíocre y corazón morigerado, gritar de indignación al enterarse de los errores de las mujeres pecadoras. ah, usted duerme tranquila en un lecho pacífico al que no acechan locas fantasías. Viver rodeada de personas como usted, que actúan como usted, preservadas por la prudencia instintiva de sus sentidos. y apenas si tiene usted que luchar contra unas apariencias de seducción. Sólo su mente se ve agitada a veces por pensamientos malsanos, sin que su cuerpo se vea arrozado por ningún aire atentador. Pero para aquellos a quienes el azar ha hecho apasionados, señora, los sentidos son invencibles. ¿Puede usted detener el viento? ¿Aplacar el mar desencadenado? ¿Puede poner freno a las fuerzas de la naturaleza? No, pues también los sentidos son fuerzas de la naturaleza invencibles como el mar y el viento. Sublevan y arrastran al hombre, arrojándole a la voluptuosidad sin que él pueda resistir a la vehemencia de su deseo. Las mujeres irreprochables son las mujeres sin temperamento. Son muchísimas. Pero yo no las alabo por su virtud porque no han tenido que luchar. En cambio, una mesalina y una catalina, óiganme bien, nunca serán castas, no pueden. Fueron creadas para la cópula furiosa y sus órganos no se parecen a los suyos. Su carne es distinta, más vibrante, más sirviente al mínimo contacto con otra carne y sus nervios trabajan, las trastornan y las domeñan cuando los suyos no han notado nada. Trate de alimentar a un gavilán con el alpiste que da usted azul lorito. Aunque son dos pájaros que tienen un gran pico corvo, sus instintos son diferentes. Oh, los sentidos. Si supiera usted el poder que poseen, los sentidos que nos tienen jadeando durante noches enteras con la piel ardiente, el corazón agitado, la mente acosada por unas visiones enloquecedoras. Mire, señora, las personas de principios inflexibles son simplemente gente fría, desesperadamente celosos de los demás sin ellos saberlo. Escúcheme, lo que llamaré señora Ellen era sensual, lo había sido desde su infancia, los sentidos se habían despertado en ella con el uso de la palabra. me dirán ustedes que era una enferma pero ¿por qué? ¿no son más bien ustedes unos frojos? Me consultaron cuando tenía doce años, comprobé que estaba hecha ya una mujer y que se veía acosada sin descanso por deseos amorosos. Se presentía solo al verla, tenía unos labios carnosos prominentes abiertos como flores, el cuello robusto, la piel ardiente, la nariz larga, algo chata y palpitante y unos hojazos claros que encendían de deseo a los hombres. ¿Quién habría podido calmar la sangre de aquella bestia ardiente? Se pasaba las noches llorando sin motivo. Sufría mortalmente de estar sin varón. A los quince años por fin la casaron. Dos años después su marido moría tísico. Lo había extenuado. Otro tuvo el mismo final en dieciocho meses. El tercero resistió cuatro años, luego la dejó justo a tiempo. Tras quedarse sola quiso ser casta. Tenía todos los prejuicios que tienen ustedes. Un día me llamó, preocupada por sus crisis nerviosas. Enseguida me di cuenta de que estaba a punto de morir de viudedad. Se lo dije. Era, señora, una mujer honesta. Pese a los tormentos que sufría, no quiso seguir mi consejo de buscarse un amante. En el pueblo la tachaban de loca. Salía de noche para hacer largas caminatas desenfrenadas y agotar así su cuerpo rebelde. Luego tenía pérdidas de conciencia a las que seguían tremendos espasmos. Vivía sola en su quinta próxima a la de su madre y a la de sus dos parientes. Yo iba a verla de vez en cuando sin saber qué hacer contra esa voluntad encarnizada de la naturaleza o contra su propia voluntad. Ahora bien, una tarde, a eso de las ocho, entró en mi casa cuando acababa de cenar. Apenas estuvimos solos me dijo. —Estoy perdida. Estoy embarazada. Di un respingo en mi silla. —¿Qué quiere decir? —Que estoy embarazada. —¿Usted? —Sí, yo. Y bruscamente, con voz rota, mirándome a la cara, dijo, —Embarazada de mi jardinero, doctor. Tuve un amago de desmayo mientras paseaba por el parque. Él, al verme caer, acudió y me cogió entre sus brazos para llevarme adentro. ¿Qué hice? No lo sé. ¿Le abracé? ¿Le besé? Tal vez. Ya conoce mi miseria, mi vergüenza. En resumen, me posee yo. Soy culpable porque me entregué a él al día siguiente, del mismo modo y otras veces más. Estaba que no podía más. No conseguía ya resistir. Ahogó un sollozo en la garganta y continuó con tono de orgullo. Le pagaba, prefiría esto al amante que me aconsejó usted que me buscara. Me he quedado embarazada. Me confieso usted sin temor ni vacilación. He intentado provocarme un aborto. He tomado baños calientes, he montado caballos difíciles, he hecho ejercicios en el trapecio, he tomado drogas, ajenjo, azafrán y otras cosas, pero nada ha dado resultado. Ya conoce usted a mi padre y a mis hermanos, estoy perdida. Mi hermana está casada con un hombre honrado, mi vergüenza recaerá sobre ellos, y piense además en todos nuestros amigos, en todos nuestros vecinos, en nuestro buen hombre, en mi madre. Empezó a sollozar. Yo la cogí de las manos, le pregunté, luego le aconsejé que hiciera un largo viaje y fuera a dar luz lejos. Me respondía, sí, 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 es lo mejor. Pero parecía que no me escuchase, luego se fue. Fui a verla varias veces, se estaba volviendo loca. La idea de aquel niño que crecía en su vientre, de aquella vergüenza viviente, había penetrado en su alma como una flecha aguzada. No hacía más que pensar en ello. No se atrevía ya a salir de día ni a ver a gente, por temor a que se descubriera su abominable secreto. Todas las noches se desnudaba delante del armario de luna para mirarse los costados deformados. Luego se arrojaba al suelo apretando una toalla entre los dientes para ahogar así sus gritos. Se levantaba veinte veces durante la noche, encendía la vela y se volvía a poner delante del espejo donde se reflejaba la imagen deforme de su cuerpo desnudo. Entonces fuera de sí, se propinaba grandes puñetazos en la barriga para matar al que le arruinaba la vida. Había una lucha tremenda entre ellos, pero él no se moría, es más, se agitaba de continuo como para defenderse. Ella rodaba por el parqué para aplastarlo contra el suelo. trató de dormir con un peso encima para ahogarlo. Le odiaba como se odia al enemigo encarnizado que amenaza nuestra vida. Tras esas inútiles luchas, esos esfuerzos impotentes para liberarse de él, huía por los campos corriendo desesperadamente fuera de sí por el dolor y el espanto. Una mañana la encontraron con los pies dentro de un arroyo, la mirada perdida. Creyeron que había tenido un ataque de delirio, pero no se dieron cuenta de nada. Tenía una idea fija, arrancarle su cuerpo a aquel hijo maldito. Una noche su madre le dijo entre risas, estás engordando, Ellen. Si estuvieras casada diría que estás embarazada. Estas palabras fueron un golpe mortal para ella. Se fue casi enseguida y volvió a su casa. ¿Qué hizo? Sin duda se miró un largo rato aquel vientre hinchado, sin duda lo golpeó, lo machacó, dio con él contra los cantos de los muebles como hacía cada noche. Luego bajó descalza a la cocina, abrió el armario y cogió el cuchillo grande que se emplea para cortar la carne. Volvió a subir, encendió cuatro velas y se sentó en una silla de mimbre delante del espejo. Entonces, exasperada de odio contra aquel embrión desconocido y temible, queriendo arrancárselo y matarlo de una vez, tenerlo en sus manos, estrangularlo y arrojarlo lejos, apretó en el lugar donde se movía aquel feto y, de un solo tajo, se hendió el vientre con la afilada hoja. Oh, sin duda actuó, muy rápido y muy bien, porque consiguió aferrar a ese enemigo al que todavía no había podido atrapar. Lo cogió por una pierna, se lo arrancó y trató de echarlo en las cenizas del hogar. Pero él permanecía unido a ella por unos lazos que ella no había podido cortar, de manera que antes, quizás de haber comprendido que le quedaba por hacer para separarlo de sí, cayó sin vida sobre el niño negado en un charco de sangre. ¿Fue culpable, señora? El médico se cayó y esperó. La baronesa no respondió. Fin Día festivo Un cuento de Maupassant Me fui para huir de la fiesta, la fiesta odiosa y estrepitosa, la fiesta de petardos y banderas que rompe los tímpanos y hace polvo la vista. Estar solo, completamente solo, durante unos días, es una de las mejores cosas que sé hacer. No escuchar a nadie repetir las tonterías que sabemos desde hace tiempo, no ver ninguna cara conocida de la que adivinamos de antemano su pensamiento, con la simple expresión de sus ojos, cuyas palabras se adivinan, de la que esperamos su ánimo contrariado, las reflexiones y las opiniones, es para el alma una especie de baño fresco y relajante, un baño de silencio, de aislamiento y de descanso. ¿Por qué decir a dónde iba? ¿Qué importa? Seguí a pie el borde de un río y percibí a lo lejos los tres campanarios de una vieja iglesia, en lo alto de un pueblecito al que llegaré dentro de poco. La hierba joven brillante, la hierba de la primavera crecía sobre la pendiente orilla hasta el agua y el agua se deslizaba viva y clara. Sobre ese lecho verde y reluciente, una agua alegre que parecía correr como un animal gozoso en una pradera. De vez en cuando una estaca delgada y larga, inclinada hacia el río, señalaba un pescador de caña escondido tras un matorral. ¿Quiénes eran estos hombres a los que el deseo de coger al extremo de un guilo un animal gordo como una brisna de paja mantenía días enteros desde la aurora al crepúsculo bajo el sol o bajo la lluvia acucrillados bajo un sauce con el corazón palpitante el alma agitada la vista fija sobre un corcho? Estos hombres entre ellos hay artistas grandes artistas obreros burgueses escritores pintores a los que una misma pasión dominadora irresistible ata los márgenes de los arroyos y de los ríos más sólidamente que el amor de un hombre une a los pasos de una mujer. olvidan todo a todo el mundo su casa su familia sus niños sus negocios sus preocupaciones para mirar en los remolinos a ese pequeño flotador que se mueve nunca la mirada ardiente de un enamorado ha buscado el secreto escondido en la mirada de su amada con más angustia y tenacidad que la mirada del pescador que busca adivinar que animal ha mordido el anzuelo en la profundidad del agua. Cantad pues la pasión oh poetas era aquí oh misterio del corazón humano misterio insondable de las relaciones misterio de los amores inexplicables misterio de las aficiones sembradas en el ser humano por la incomprensible naturaleza que nos calarán para siempre. ¿Cómo es posible que hombres de inteligencia probada retornen cuando toda su vida a pasar las jornadas de la mañana a la noche con toda su alma con toda la fuerza de su esperanza a desear coger de fondo del agua con la punta de acero un pececito que puede que no llegue a pescar nunca? Cantad pues a la pasión poetas. Sobre una terraza que dominaba el río una mujer acordada estaba expresando ¿a dónde se dirigirá su sueño? ¿Hacia lo imposible? ¿Hacia la irrealizable esperanza? ¿O hasta cualquier dicha vulgar ya consumada? ¿Hay algo más encantador que una mujer que sueña? Toda la poesía del mundo está allí en lo desconocido de su pensamiento yo la miraba ella no me veía estaba triste o feliz pensaba en el pasado o bien en el porvenir las golondrinas sobre su cabeza describían bruscos tirabuzones o grandes y rápidas curvas estaba feliz o triste no lo pude adivinar percibía como la ciudad y los campanarios de la iglesia iban creciendo distinqué pronto las banderas así que iba a encontrarme con la fiesta mala suerte al menos en esta ciudad no conocía a nadie dormí en un hotel a la aurora me despertaron cañonazos con el pretexto de celebrar la libertad que perturba el sueño de la gente cualquiera que sea su opinión dos chiquillos respondieron a la artillería oficial haciendo estallar unos petardos en la calle tuve que levantarme salí la ciudad estaba de fiesta ya los burgueses se acercaban a sus puertas y miraban las banderas con aspecto feliz reían se habían levantado para la fiesta en fin el pueblo estaba de fiesta ¿por qué? ¿lo sabía? no se le había comunicado que estaría de fiesta estaba de fiesta este pueblo estaba contento feliz hasta la noche permanecería así en estado de alegría por orden de la autoridad y mañana habría acabado todo qué estupidez 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 humana de innombrables rostros de innombrables metamorfosis de innombrables apariencias por toda Francia se reunían con pólvora y banderas ¿por qué esta alegría nacional? para celebrar la consagración de la libertad el día mismo en que aparece más amenazante que las tiranías imperiales o reales la tiranía republicana vagué por las calles hasta la hora en que el júbilo público llegó a ser insoportable los orfeones berreaban los artificios crepitaban la muchedumbre se agitaba vociferaba a todas las risas expresaban la misma satisfacción estúpida yo me encontré por casualidad delante de la iglesia cuyas torres había visto de lejos la víspera entré en ella estaba vacía alta fría muerta al fondo del oscuro coro brillaba como un punto de oro la lámpara del tabernáculo y me senté en ese descanso helado fuera escuchaba tan lejos que parecían venidos de otros mundos las detonaciones de cohetes y los clamores de la multitud y me puse a observar una inmensa vidriera que difundía el templo adormecido un día cargado y cárdeno representaba también a un pueblo el pueblo de otro siglo celebrando una fiesta en otro tiempo la de un santo seguramente los sombrecitos de cristal extrañamente vestidos subían en procesión a lo largo de la enorme y antigua ventana llevaban pendones un relicario un relicario cruces cirios y sus bocas abiertas representaban cantos algunos bailaban brazos y piernas alzados así que en todas las épocas del mundo la eterna la eterna muchedumbre llevó a cabo mismos actos en otros tiempos se festejaba a dios hoy festejamos la república estas son las creencias humanas yo pensaba en miles de cosas oscuras del fondo del pensamiento que salen a la superficie un día no se sabe el por qué y me decía a mí mismo que las iglesias hacen el bien los días en que no se canta en ellas alguien entró con un paso rápido y ligero giré la cabeza era una mujer iba deprisa hasta la verja del coro con velo la frente baja luego cayó sobre sus rodillas como cae un animal herido creía que estaba sola completamente sola no habiéndome visto detrás de un pilar colocó la cara entre sus manos y la escuché llorar oh lloraba con esas lágrimas vehementes de los grandes sufrimientos ¿cómo debía sufrir la miserable para llorar así? ¿era por un niño agonizante? ¿por un amor perdido? los sonidos de una charanga ruidosa detonando en una calle próxima me llegaban débiles a través de los muros de la iglesia pero todo el ruido del pueblo jubiloso no me parecía más que un insignificante rumor al lado del débil sollozo que pasaba a través de los finos dedos de esa mujer ah pobre corazón pobre corazón como sentía yo su pena desconocida hay algo más triste sobre la tierra que escuchar llorar a una mujer yo me dije de pronto era aquella la que vi soñar ayer sobre la terraza no dudé más era aquella que había ocurrido en esa alma desde ayer cuánto había sufrido que raudante dolor le había inundado ayer ella esperaba ¿qué? ¿una carta? una carta que le había dicho a Dios o bien había visto en los ojos de un hombre postrado sobre la cama a causa de una enfermedad que toda esperanza debía desaparecer como lloraba ah todos los gritos alegres y todas las risas que habré de escuchar hasta el día de mi muerte no borrarán nunca de mis oídos estos suspiros de dolor humano y pensé a punto de sollozar yo mismo tan poderoso era el contagio de sus lágrimas si me cierran para siempre las iglesias ¿a dónde irán a llorar las mujeres? fin Antón un cuento de Maupassant se le conocía en diez treguas a la redonda triple Antón Antón a secas o Antón pepino que de tantas maneras llamaban la gente al señor Antonio posadero en Ternavent famoso aquel pobre lugarejo perdido en un repliegue del valle que se prolonga hasta el mar las diez casuchas que lo forman se han guarnecido en la hondonada como se guarnecen las alondras en un surco para liberarse del huracán y era una especie de feudo para el señor Antón apodado también triple Antón aludiendo a su excesiva gordura y a este dicharacho que no se le caía de la boca mi triple anís es el primero de Francia otros le apodaron a Antón pepino porque además de parecerlo por lo rechoncho y abotargado a cuantos le preguntaban ¿qué podríamos tomar? invariablemente respondía para hacer bocas tengo pepinos en vinagre que no hay quien los mejore tómalos yerno solía llamar yerno a todos el que nunca tuvo hija casada ni por casar sí conocía todo el mundo Antón triple Antón o Antón pepino el hombre más obeso no sólo de la comarca sino de la región su casa parecía irrisoriamente pequeña para hospedarle y cuando se le veía en pie junto a la puerta donde pasaba horas y horas la gente se preguntaba cómo podía entrar y salir sin gran esfuerzo entraba cada vez que aparecía un parroquiano porque todos los que saboreaban el triple anís de Antón solían invitarle a vaciarla dado primera copa su establecimiento lucía este rótulo tertulia de los amigos y en verdad el señor Antón era un amigo de toda la comarca iban desde fecambi y desde montibles algunos desocupados para oír sus bromas pues tenía tanta gracia que hubiera hecho reír a una lápida sepulcral aquel triple gorzo tenía un modo particular de hacer burla de todo el mundo sin enfadar a nadie una manera propia de guiñar los ojos indicando lo que no decía y sus accesos de risa retorciendo el corbachón y golpeándose los muslos alegraban al más hipocondríaco además bebía cuanto le daban con los ojos alegres con la doble satisfacción de aumentar la venta y darse un gusto lo más gracioso era verle regañar con su mujer una comedia y en 31 años de matrimonio no tuvieron un día de paz andando siempre a la greña pero Antón se guaseaba mientras ella se ponía furiosa era una campesina forzuda flanca insolente ocupándose de sus gallinas y de sus pollos adquirió fama de saber engordarlos cuando vía comilona en alguna casa principal de fecamp nunca faltaban unos pollos comprados en la tertulia de los amigos era desapacible por naturaleza y en ninguna cosa la contentaba quejosa de todo lo estaba principalmente de su marido le molestaba su alegría su fama de hombre campechano su incembrantable salud su obesidad le miraba despreciativamente al verle ganar dinero sin hacer nada y al verle comer y beber por ocho no pasaba día sin que le dijera ¿no estarías mejor en el establo de los cerdos? me repugna verte con tantísima grasa ¿y otras veces? aguarda lo hemos de ver reventarás cuando menos lo pienses como un saco viejo Antón riendo con ganas y dándose golpes en el vientre respondía eh señora llueca procura engordar así tus pollos a ver si lo consigues y remangándose y luciendo su brazo desnudo proseguía aquí tienes un alón míralo ¿te gusta? los parroquianos manoteaban muertos de risa escupiendo y atracantándose locos de exijo la mujer furiosa gritaba espera espera ya reventarás como un saco viejo y entraba en el corral cerrando la puerta porque le molestaba oír las carcajadas en realidad la gordura de Antón era sorprendente y aumentaba de día en día cada vez más colorado o más rollizo con apariencias de una salud sobrehumana espera un poco ya veremos lo que sucederá y sucedió que Antón tuvo un ataque de parálisis metieron al coloso en una alcobita detrás del mostrador para que pudiese oír las conversaciones de los parroquianos y hablar con los amigos porque su cerebro y su lengua estaban expéditos mientras el enorme corbachón dormía inmóvil siempre al principio se creyó que sus musculosas piernas recorberían algo de vigor perdido pero desvanecía toda esperanza pasó la vida en aquel rincón del cual una vez a la semana solían sacarle cuatro vecinos para dar lugar a que le hiciesen la cama no perdió su jovialidad pero se mostraba tímido y humilde temeroso como una criatura de su mujer la cual repetía constantemente ahí lo tenéis inútil para todo comías como un cerdo no podía suceder otra cosa él no replicaba solamente guiñaba sus ojos cuando ella no lo veía sin distracción única era oír conversaciones y diálogos a través del tabique en eso se entretenía hola mi yerno ¿eres celestino? sí ¿qué haces en esta pocilca? ¿cuándo echas a correr? correr precisamente no pero ni adelgazo ni me abandan las carnes buena madera más adelante hizo entrar a sus íntimos aún cuando le desconsolaba que bebieran sin poder acompañarlos mi único duelo no catarlo ni siquiera olerlo y la voz chillona de la mujer gritaba ya le veis hay que darle de comer hay que lavarle como a un cerdo a veces un gallo de plumas rojas entraba por la ventana observándolo todo y lanzaba un cacareo y otras veces los pollos persiguiéndose y revoloteando subían a la cama o buscaban por el suelo migas de pan todos los amigos poco a poco sin distinción fueron entrando y sentándose alrededor del gordo paralítico y todo el famoso guasón los divertía hubiera hecho reír al diablo tres no faltaban jamás celestino muy seco y algo torcido como un tronco de manzano próspero pequeño flaco muy zorro con las narices como un gurón y cesáreo que no hablaba nunca pero que sin embargo se divertía entraban una tabla del patio y sobre la tabla jugaban al domino desde las dos hasta las seis pero la mujer se ponía insoportable no podía tolerar que su marido continuara divirtiéndose y que los otros jugaran allí en lo más interesante de la partida como pudiera daba un meneo la tabla recogía las fichas y las ponía en una mesa del establecimiento diciendo que ya era bastante mantener un fajo sin buscarle distracciones lo cual parecía un insulto para las pobres gentes que trabajaban sin cesar ganando lo que se comen celestino y cesáreo bajaban la cabeza pero próspero divertido con las coleras de la mujer las provocaba un día viendo la más furiosa que de costumbre dijo ¿sabes lo quería yo en tu pellejo? ella esperó que se lo explicara cablando en él sus verdes ojos de lechuza pues como Antón Pepino tiene tanto calor en la cama le haría empollar huevos ella quedó indecisa temiendo la burla y observando en el rostro del campesino el cual prosiguió yo le pondría cinco debajo de cada brazo al mismo tiempo de apartar una yueca y nacerían igual en cuanto salieran del cascarón los pollos que Antón hubiese incubado mezclando los colos de la yueca se criarían perfectamente la mujer algo incrédula preguntó ¿es posible? ¿por qué no ha de ser posible? lo mismo que salen pollos de una incubadora de un cajón caliente pueden salir de una cama todo es que haya calor este razonamiento fue bastante para convencerla y a las ocho días entró en el cuarto de su marido con el delantal lleno de huevos acabo de apartar a la parda con diez huevos ahí tienes otros diez para ti cuidadito con romper alguno Antón asombrado preguntó ¿pero qué piensas? que sirvas de algo incuba el paralítico reía y acabó por enfadarse al ver la insistencia de su esposa resistió negándose resueltamente a consentirlo hasta que la furia declaró no comerás mientras no lo hagas veremos lo que sucede Antón callaba inquieto a mediodía gritó ¿no está la comida? la mujer dijo a voces desde la cocina para ti no hay Antón supuso que sería una broma y después de aguardar inútilmente suplicó amenazó se despertó dio golpes en la pared con la cabeza y al fin tuvo que resignarse que admitir los cinco huevos en cada sobaco entonces ella le dio la comida cuando sus amigos entraron por la tarde creyeron que se agravaba la dolencia de Antón estaba quieto sofocado pusieron la tabla y jugaron al dominó como todos los días pero Antón movía los brazos con mucha dificultad con precauciones infinitas se te ha corrido arriba la parálisis preguntó próspero siento una pesadez en la espalda entraban dos hombres en el establecimiento los jugadores callaron eran señor alcalde y un concejal pidieron dos copas de triple y continuaron la conversación que traían como hablaban muy bajo Antón quiso levantar la cabeza para oír mejor hizo un movimiento brusco sin acordarse de los huevos y no fue mala la tortilla sintiendo la humedad soltó un taco redondo la mujer acudió adivinando enseguida la catástrofe un momento estuvo inmóvil demasiado sofocada para expresar su indignación luego acercándose más al paralítico empezó a golpearle Antón callaba y no se movía por no estropear los cinco huevos del otro lado que no se habían roto además creía necesaria mucha prudencia pero sus tres amigos reían a mandíbula batiente chillando tosiendo sonándose como locos la mala pécora le venció Antón se vio obligado a prescindir del juego y atender sólo a la incubación su esposa le castigaba duramente dejándolo sin comida y para no pasar hambre el desdichado ni se movía ni azaba la voz temeroso a cada instante de un contratiempo le preocupaba mucho la gallina parda llueca entonces como él y decía hoy come la mujer no paraba del gallinero al cuarto de Antón y del cuarto al gallinero poseída por la recuperación de los huevos incubados en la cama y en el nido los campesinos de la comarca iban a preguntar por Antón curiosos y serios entraban despacio y decían ¿sigues bien? muy bien pero el calor me sofoca y me dan hormigueos cuando sales de la cama no lo sé no lo sé una mañana entró la mujer en el cuarto diciendo muy conmovida la parda tiene siete polluelos Antón preguntó con ansia con angustia como una primetiza en vísperas de ser madre de manera que falta poco la mujer temerosa de un mal resultado respondió con dureza ya lo veremos aguardaron los amigos que sabían la proximidad del suceso llegaban con alguna inquietud se hablaba de lo mismo en todas las casas iban los vecinos enterándose de puerta en puerta el gordo se amodarró a eso de las tres dormía le despertó un cosquille inexplicable en el sobaco derecho llevó al sitio la mano izquierda y palpó un animalillo cubierto de plumas emocionado profundamente gritó de tal modo que invadieron su alcoba todos los parroquianos que entraban a tal hora al establecimiento hicieron círculo alrededor como si fuesen a presenciar unos títeres y la mujer acercándose cogió al animalito sobre las propias barbas de Antón reinaba entre los presentes un silencio profundo era un día caluroso de abril y por la ventana se oía el cloqueo de la gallina parda llamando a los recién nacidos Antón que sudaba de angustia de afán y de inquietud murmuró ya siento salir otro en el brazo izquierdo la mujer hundió en la cama su mano descarnada y sacó el segundo pollito con precaución el tecomadrona todos los vecinos querían ver aquello y contemplaban el pollo de gallina como si fuera un fenómeno durante 20 minutos no pasó nada luego cuatro picaron a la vez del cascarón hubo rumores de asombro entre los que presenciaban el extraño suceso y Antón sonrió empezando en orgullecerse de aquella paternidad inesperada lo cierto es que no se había visto nada semejante el gordo anunció ya llevo seis que bautizo y le rieron mucho la gracia desde que asaltaron la alcoba a los que se hallaban reunidos en el establecimiento poco a poco se habían ido llenando la tienda otra vez y al aire libre aguardaban muchos más todos repetían ¿cuántos han salido? ya tiene seis la mujer llevó a la yueca este incremento de la familia y la pobre yueca erizaba las plumas y extendía las alas para dar abrigo a la prole que de tal modo aumentaba ya tenemos otro gritó regocijándose Antón pero se había equivocado no era otro eran tres más un triunfo el último rompió su cascarón a las siete los diez habían salido y el gordo borracho de alegría besó al último con tanta efusión que a poco mal lo espachurra entre sus labios quería quedárselo en la cama toda la noche dominado por una ternura de madre hacia el pobre ser que debía a la vida pero la mala pécora se lo llevó como se había llevado a los otros desoyendo las súplicas del marido los testigos de aquel suceso iban retirándose comentándolo próspero quedó el último e hizo al gordo esta pregunta me convidas para cuando estén ya cebados a comer uno con tomate la idea sublime de comer un pollo con tomate iluminó el semblante de Antón el triple Antón con sincero entusiasmo repuso vaya si te convido quedas convidado para lo que dices yerno fin A caballo un cuento de Maupassant Aquellas personas vivían pobremente los ingresos del marido eran escasos dos niños les habían nacido después de su casamiento y las primeras dificultades se habían convertido en una de esas miserias calladas encubiertas vergonzantes en una miseria de familia noble que quiere cuando menos mantener su rango Héctor de Gribelín había sido educado en una provincia en la casa solariega de su padre por un viejo abate y perceptor no eran ricos pero iban viviendo guardando las apariencias luego a los 20 años se le había buscado un empleo y entró en un ministerio estatal con un sueldo de 1500 francos había naufragado en ese escollo como todos los que no han preparado desde muy pronto para el rudo combate de la vida como todos los que ven la existencia a través de una nube los que ignoran las dificultades y los medios de superarlas como todos aquellos en quienes no se han desarrollado desde la infancia aptitudes especiales unas facultades particulares y una recia energía para la lucha como en fin todos los que no se le ha puesto un arma o una herramienta en la mano sus tres primeros años de oficina fueron horribles después encontró a algunos amigos de su familia gente vieja poco afortunada también que vivían en las calles nobles en esas tristes calles de la raval de Saint Germain y se habían hecho un círculo de amistades ajenos a la vida moderna los humildes aristócratas indigentes habitaban los pisos más altos de esas casas que parecen pertenecer a otros tiempos los inquilinos de esas viviendas de arriba a abajo todos tenían título nobiliario pero el dinero era tan raro en el primer piso como en el sexto los eternos prejuicios la preocupación del rango y la inquietud de no descender obsesionaba a esas familias antes brillantes y arruinadas hoy por la inactividad de los hombres Héctor de Crippelin encontró en ese ambiente a una joven noble y pobre como él y se casó con ella tuvieron dos hijos en cuatro años durante otros cuatro años este matrimonio hostigado por la miseria no conoció más distracciones que el paseo del domingo por los campos elicios y un par de veces el teatro en dos noches del infierno gracias a unas entradas de favor regaladas por un colega más sea aquí que hacia la primavera su jefe le confió un trabajo suplementario por el que recibió una gratificación extraordinaria de trescientos francos al entregarle el dinero le dijo a su mujer mi querida Henriette tenemos que celebrarlo con algo por ejemplo una gira al campo con los niños y después de una larga discusión decidieron que irían al campo bueno exclamó Héctor por una vez alquilaremos un coche para ti los niños y la doncella y yo llevaré un caballo del picadero eso me sentará bien y durante toda la semana no se habló más que de la proyectada excursión todas las tardes al volver de la oficina Héctor cogía a su hijo mayor lo ponía horcajada sobre su pierna y haciéndole saltar con todas sus fuerzas le decía así que lo pará papá el próximo domingo por el paseo y todos los días el chico cabalgaba sobre las sillas y las arrastraba alrededor de la habitación gritando este es papá caballo y hasta la doncella miraba al señor con ojos asombrados pensando que iría al caballo al lado del coche y en todas las comidas le oía hablar de equitación y contar sus éxtitos de otro tiempo en casa de sus padres o él había ido a una buena escuela y una vez que tuviera al caballo entre sus piernas no temería nada pero que nada repetía a su mujer frotándose las manos si me dieran un caballo algo difícil estaría encantado verás como lo monto y si quieres volveremos por los campos elicios a la hora de regreso del boys como tendremos muy buena facha me gustaría encontrarme con alguien del ministerio no es preciso más para hacerse respetar de sus jefes el día señalado llegaron al mismo tiempo ante la puerta el coche y el caballo bajó enseguida para examinar su montura se había hecho coser unas trabillas en el pantalón y manejaba una fusta comprada a la víspera levantó y palpó una tras otra las cuatro patas del animal le tanteó el cuello los lomos los convejones experimentó con el dedo los riñones le abrió la boca examinó sus dientes dictaminó su edad y cuando bajó toda la familia les dio un breve discurso teórico y práctico sobre el caballo en general y en particular sobre aquel que reputó excelente cuando todos estuvieron ya colocados en el coche comprobó las cinchas de la silla después elevándose sobre un estribo se dejó caer sobre el animal que se puso a caracolear bajo su carga y le faltó muy poco para descabalgar a su jinete Héctor alterado intentaba calmarlo vamos calma amiguito calma luego cuando el caballo recobró su tranquilidad y el jinete su aplomo éste preguntó listos todos respondieron a una sí entonces ordenó en marcha y la cabalgata partió todas las miradas estaban pendientes de él trotaba a la inglesa exagerando los rebotes apenas había caído sobre la silla volvía a rebotar como para subir al espacio a menudo parecía dispuesto a echarse sobre la crin del caballo y mantenía los ojos fijos ante sí con la cara crispada y las mejillas pálidas su mujer que tenía sobre sus rodillas a uno de sus niños y la doncella que llevaba al otro repetían sin cesar mira papá mirad a papá y los dos chiquillos excitados por el movimiento la alegría y el aire puro iban dando chillidos y gritos el caballo asustado por esos clamores acabó por tomar el galope y mientras el jinete se esforzaba por detenerlo su sombrero rodó por tierra el cochero tuvo que descender de su pescante para recogérselo y cuando se lo entregó a Héctor éste se dirigió desde lejos a su mujer vamos no dejéis que los niños griten así o harás que me enfade comieron sentados sobre la hierba del bosque las provisiones que habían llevado en sus cestas aunque el cochero estuviese al cuidado de los tres caballos Héctor a cada momento se levantaba para ver si el suyo le faltaba algo y acariciándole el cuello le hacía comer pan pasteles y azúcar tiene un trote muy duro declaró al principio me ha dado unas sacudidas pero al visto como enseguida me he hecho con él ahora ya no se asustará y tal como habían decidido regresaron por los campos elíseos las amplias avenidas hormigueaban de coches y los paseos estaban tan llenos de gente que parecían dos cintas negras que se desenroscaban desde el arco del triunfo hasta la plaza de la concordia un sol espléndido caía sobre todo el mundo haciendo rebrillar el chalot de las calesas el acero de los herneses y los pestillos de las portezuelas una locura de movimiento una embriaguez de vida parecía agitar a toda esa muchedumbre los carruajes y los animales y allá abajo el obelisco se alzaba envuelto en una vaporosidad de oro en cuanto hubo pasado el arco del triunfo el caballo de Héctor le entró repentinamente una agitación y un ardor nuevos y enfiló a través de las calles a un trote vivo hacia la cuadra pese a todas las tentativas de su jinete para apaciguarlo el coche se había quedado atrás muy atrás y de pronto al llegar frente al palacio de la industria el animal viéndose libre torció a la derecha y arrancó el galope una mujer vestida modestamente y que llevaba una cofia atravesaba la calzada con paso tranquilo se hallaba exactamente en medio del camino que traía Héctor a todo correr incapaz de dominar su montura se puso a gritar con todas sus fuerzas señora señora eh posiblemente era sorda pues continuó apaciblemente su ruta hasta el momento en que golpeada por el pecho del caballo que iba lanzando como una locomotora fue rodando diez pasos más lejos con las faldas al aire después de haber dado tres vueltas de campana unas voces gritaban detenedlo Héctor enloquecido se agarraba fuertemente a la crin gritando socorro una terrible sacudida le hizo pasar como una bala por encima de las orejas de su corcel y caer en los brazos de un agente de policía que se había lanzado su encuentro en un instante se formó alrededor de él un grupo furioso gesticulando y vociferando sobre todo un señor viejo que llevaba una gran condecoración redonda y tenía unos enormes mostachos blancos parecía exasperado demonio repetía cuando se es tan torpe se queda uno en su casa no se viene a matar a la gente en la calle cuando no se sabe llevar un caballo enseguida aparecieron cuatro hombres que traían a la pobre mujer parecía muerta con su cara amarilla y la cofia al revés toda llena de polvo llevada esta mujer a una farmacia ordenó el señor íbamos nosotros a la comisería de policía Héctor entre los dos agentes se puso en marcha otro agente llevaba su caballo y una multitud le seguía de pronto apareció el coche su mujer saltó y se abrazó a él impetuosamente la criada perdía la cabeza los chiquitines chillaban asustados le explicó que regresaría enseguida a casa que había derribado una mujer pero que no era nada y su familia trastornada se alejó en la comisería la declaración fue breve dio su filiación Héctor de Krippelin empleado en el ministerio después tuvieron que esperar a tener noticias de la lesionada llegó el agente que había ido a enterarse la señora se estaba recuperando pero sufría espantosamente de un dolor interior según decía ella era una asistenta de sesenta años de edad y se llamaba Madame Simón cuando supo que no había muerto Héctor recobró la esperanza y prometió sufragar los gastos de su curación después corrió a la farmacia había un verdadero tumulto ante la puerta la buena mujer derrumbada en un sillón gemía con las manos inertes y la cara embrutecida los médicos la examinaban aún no tenía ningún hombre emborroto pero se quejaba de una lesión interna ¿sufre usted mucho? oh sí ¿dónde le duele? aquí es como si tuviese un fuego en el estómago un médico se acercó ¿es usted caballero el autor del accidente? sí señor hay que enviar a esta mujer a un sanatorio conozco uno donde la admitirán por seis francos al día ¿quiere usted que me encargue de ello? Héctor encantado le dio las gracias y regresó a su casa aliviado su mujer le esperaba desecha en lágrimas la tranquilizó no es nada la señora Simón está mejor y dentro de tres días estará bien la ha enviado a un sanatorio no es nada no es nada al día siguiente al salir de su oficina fue a enterarse cómo se hallaba madame Simón la encontró tomándose un sustancioso caldo con semblante satisfecho ¿qué tal? oh mi buen señor respondió esto no cambia me siento casi anonadada esto no va mejor el médico declaró que era preciso esperar pues podía sobrevenir alguna complicación esperó tres días y luego volvió la vieja mujer que tenía la tez clara y los ojos limpios se puso a jibotear en cuanto lo vio no puedo moverme mi buen señor no puedo tengo con esto hasta el fin de mis días Héctor sintió un estremecimiento por todo su cuerpo le preguntó al médico que le dijo echándose las manos a la cabeza ¿qué quiere usted señor? ni yo mismo lo sé aúlla como una condenada cuando intento levantarla ni siquiera se puede cambiar de sitio su sillón sin hacer lanzar unos gritos desgarradores debo creer lo que me dice señor yo no estoy dentro de ella y en tanto que no la haya visto andar no tengo derecho a suponer que finge la señora escuchaba inmóvil y con ojos o carrones pasaron ocho días después quince y luego un mes madame simón no abandonaba el sillón comía de la mañana a la noche engordaba charlaba alegremente con los demás enfermos parecía estar acostumbrada a la hipovilidad como si el reposo hubiese sido bien ganado después de sus cincuenta años de subir y bajar escaleras de volver y ahuecar colchones de llevar carbón de piso en piso de dar escobazos y limpiar a golpes de cepillo Héctor desesperado iba todos los días por el sanatorio siempre la encontraba tranquila y serena pero le decía no puedo moverme mi buen señor no puedo todas las tardes madame Gribelín le preguntaba devorada por la angustia y madame simón y siempre respondía con un abatimiento desesperado no ha cambiado nada absolutamente nada tuvieron que despedir a la criada pues su salario llegó a ser una carga demasiado pesada se economizó aún más pero la gratificación se gastó por completo en madame simón entonces Héctor convocó a cuatro médicos famosos que se reunieron alrededor de la enferma se dejó examinar tantear palpar mirándolos con ojos astutos hay que hacerla andar dijo un médico y ella exclamó no puedo mis buenos señores no puedo entonces la cogieron por los sobacos la levantaron y la arrastraron unos pasos pero se les escurrió de las manos y se desplomó en el suelo lanzando unos clamores tan espantosos que la volvieron a llevar a su asiento con unas precauciones infinitas emitieron una opinión discreta pero afirmando sin embargo que estaba imposibilitada para el trabajo y cuando Héctor llevó esta noticia a su mujer esta se dejó caer sobre una silla diciendo preferiría tenerla aquí nos costaría menos aquí replicó indignado en nuestra casa ¿tú piensas eso? pero ella respondió y con lágrimas en los ojos ¿qué quieres hijo? no es mía la culpa fin después un cuento de Maupassant queridos dijo la condesa hay que ir a acostarse los tres niños y niñas se levantaron y fueron a abrazar a su abuela después vinieron a darle las buenas noches al señor cura que había cenado en el castillo como todos los jueves el abad Maudit sentó a dos sobre sus rodillas pasando sus largos brazos vestidos de negro por detrás del cuello de los niños y aproximando su cabeza con el movimiento paternal le besó la frente con un beso muy tierno después lo volvió a poner en el suelo y las pequeñas criaturas el niño delante y las niñas detrás se fueron ¿le gustan los niños señor cura? preguntó la condesa mucho señora la anciana señora levantó sus ojos claros hacia el sacerdote y su soledad nunca le ha pesado demasiado sí a veces él se cayó dudó y después continuó pero yo no he nacido para la vida mundana ¿qué sabe usted de eso? oh lo sé bastante bien yo fui creado para ser sacerdote he seguido mi senda la condesa lo observaba continuamente veamos señor cura dígame dígame cómo se decidió a renunciar a todo lo que nos hace amar la vida todo lo que nos consuela y nos sostiene ¿quién lo ha empujado o inducido a apartarse del gran camino natural del matrimonio y la familia? usted no es ni un exaltado ni un fanático ni un sombrío ni un triste ¿ha sido algún acontecimiento una pena lo que lo ha decidido a pronunciar votos de porfida? el abad maudit se levantó y se aproximó al fuego después se extendió hacia las llamas sus zapatones de sacerdote de pueblo parecía siempre dudar a la hora de responder era un enorme anciano de cabellos blancos que prestaba sus servicios desde hacía veinte años en la comunidad de san antonio de rucher los campesinos decían de él es un buen hombre en efecto era un gran hombre condescendiente familiar bondadoso y sobre todo generoso como san martín él había rasgado en dos su abrigo era de risa fácil y lloraba también por poca cosa como una mujer lo que le perjudicaba incluso un poco ante el carácter rudo de los campesinos la anciana condesa de Saville retirada en su castillo de Rocher para cuidar a sus nietos después de las muertes sucesivas de su hijo y su nuera quería mucho al sacerdote y decía de él es un encanto él venía todos los jueves a pasar la noche con la dueña del castillo y se había creado entre ellos una buena y franca amistad entre ancianos se entendía casi con medias palabras siendo los dos buenas personas con esa bondad de la gente sencilla y tierna ella insistía veamos señor cura confiese usted él repetía yo no había nacido para la vida común me di cuenta a tiempo felizmente y muy a menudo he constatado que no me he equivocado mis padres vendedores merceros en bediers y bastante ricos tenían muchas esperanzas puestas en mí me mandaron a una pensión muy joven no se sabe lo que puede llegar a sufrir un niño en un colegio por el mero hecho de la separación del aislamiento esta vida uniforme y sin ternura es buena para unos destestable para otros los seres pequeños tienen a menudo el corazón mucho más sensible de lo que uno cree y encerándolos así demasiado pronto lejos de aquellos que aman se pueden desarrollar hasta el exceso una sensibilidad que se exalta que se convierte en enfermiza yo no jugaba apenas no tenía compañeros pasaba mis horas echando de menos la casa lloraba por la noche en mi cama me rompía la cabeza para reencontrar recuerdos de mi hogar recuerdos insignificantes pequeñas cosas pequeños sucesos pensaba sin cesar en todo lo que había dejado allá me convertía muy lentamente en un exaltado para quien las más ligeras contrariedades eran horribles penas con todo eso yo permanecía taciturno cerrado en mí mismo sin expansión sin confidentes este trabajo este trabajo de excitación mental se hacía sobria y concienzudamente los nervios de los niños son rápidamente sacudidos deberíamos vigilar a aquellos que viven una paz profunda hasta su desarrollo casi completo pero ¿quién puede pensar que para algunos colegiales un castigo injusto puede ser un dolor tan grande como lo será más tarde la muerte de un amigo? ¿quién se da cuenta exactamente de que algunas almas jóvenes sufren por la nimiedad emociones terribles y son en poco tiempo almas enfermas incurables? este fue mi caso esta facultad de lamento se desarrolló en mí de forma que toda mi existencia se convirtió en un martirio no lo decía no decía nada pero poco a poco me volví de una sensibilidad o más bien de una sensitividad tan viva que mi alma parecía una herida abierta todo lo que la tocaba le producía retorcigones de dolor vibraciones horrorosas y como consecuencia verdaderos estragos felices los hombres que la naturaleza ha acorazado de indiferencia y armado de estoicismo llegué a los 16 años una timidez excesiva me caracterizaba como consecuencia de esa capacidad para sufrir con todo sintiéndome desnudo ante todos los ataques del azar o del destino temía todos los contactos todos los acercamientos todos los acontecimientos vivía en alerta como bajo la amenaza constante de una desgracia desconocida y siempre esperaba no osaba ni hablar ni intervenir en público tenía la sensación de que la vida era una batalla una lucha espantosa donde se reciben golpes tremendos heridas dolorosas mortales en lugar de alimentar como todos los hombres la feliz esperanza del día después sólo mantenía el confuso temor y sentía en mí una especie de ganas de esconderme de evitar este combate en el que yo sería vencido y muerto rematado mis estudios me dieron seis meses de vacaciones para escoger una carrera un acontecimiento muy simple me hizo de repente ver claro me mostró el estado enfermizo de mi espíritu me hizo comprender el peligro y me hizo tomar la decisión de escapar Verdier es una pequeña ciudad rodeada de llanuras y bosques en la calle principal se encontraba la casa de mis padres últimamente pasaba mi día lejos de esa morada que tanto había echado de menos tanto había deseado se habían despertado en mis sueños y me paseaba por los campos completamente solo para dejarlos escapar echar a volar mi padre y madre muy ocupados con su comercio y preocupados por mi porvenir no me hablaban más que de sus ventas o de mis posibles proyectos me querían como una persona positiva de espíritu práctico me querían con la razón antes que con su corazón yo vivía amurallado en mis pensamientos y tembloroso con mi eterna inquietud ahora bien una tarde después de un largo recorrido percibí cuando regresaba zancadas para no llegar tarde un perro que corría hacia mí era una especie de podenco rojo muy delgado con largas orejas rizadas cuando estuvo diez pasos se detuvo y yo hice lo mismo entonces él se puso a agitar la cola y se aproximó a pasitos con movimientos de temor en todo el cuerpo doblándose sobre sus patas como para implorarme y moviendo suavemente la cabeza lo llamé hizo como si se rebajara con un aspecto tan humilde tan triste tan suplicante que sentí las lágrimas en los ojos fui hacia él se fue después volvió y yo me arrodillé mostrándole ternura y al fin de atraerlo por fin estuvo al alcance de mi mano y muy suavemente lo acaricé con precauciones infinitas entonces él se animó se levantó poco a poco puso sus patas sobre mis hombros y se puso a lamerme la cara me siguió hasta la casa fue realmente el primer ser que yo amaba apasionadamente porque él me devolvía mi ternura mi afecto por este animal fue en verdad exagerado y ridículo me parecía confusamente que éramos dos hermanos perdidos sobre la tierra tan aislados y sin defensa el uno como el otro él ya no me dejaba nunca dormía a los pies de mi cama comía en la mesa a pesar del descontento de mis padres y me seguía a mis recorridos solitarios a menudo me detenía sobre el borde de una zanja y me sentaba en la hierba Sam enseguida acudía se acostaba a mi lado sobre mis rodillas y levantaba mi mano con la punta del hocico a fin de hacerse acariciar un día hacia finales de junio estando en la carretera de San Pierre de Chaprol vi venir la diligencia de Raveru se acercaba al galope tirada por cuatro caballos con su maletero amarillo y la capota de cuero negro que cubría su imperial el cochero hacía chasquear su látigo una nube de polvo se levantaba bajo las ruedas del pesado carruaje y después ondeaba por detrás como una nube y de repente a medida que se acercaba a mí Sam asustado tal vez por el ruido y queriendo juntarse conmigo se lanzó delante de ella la pata de un caballo lo derribó lo vi rodar girar volver a levantarse volver ver a caer sobre todas sus patas después la diligencia entera dio dos grandes sacudidas y vi detrás de ella en medio del polvo algo que se agitaba sobre la carretera estaba estaba casi cortado en dos todo el interior de su vientre colgaba desgarrado salía sangre a borbotones intentó levantarse caminar pero sólo las dos patas de delante podían moverse y arañar la tierra como para hacer un agujero las otras dos estaban ya muertas aullaba horrorosamente loco de dolor murió en algunos minutos no puedo expresar lo que sentí y cuánto he sufrido estuve en cama durante un mes pero una tarde furioso mi padre por verme en este estado por tan poca cosa gritó que pasará cuando tengas verdaderas penas si pierdes a tu mujer y a tus hijos estas palabras desde entonces permanecieron en mi cabeza me atormentaron que será entonces cuando tengas verdaderas penas si pierdes a tu mujer y tus hijos y comencé a ver claro en mí comprendí porque todas las pequeñas miserias de cada día tomaban ante mis ojos una importancia catastrófica me di cuenta de que yo estaba hecho para sufrir intensamente por todo para percibir todas las impresiones dolorosas multiplicadas por mi sensibilidad enferma y un miedo atroz a la vida me sobrecogió no tenía pasiones ni ambiciones me decidí a sacrificar las posibles alegrías para evitar los dolores certeros la existencia es corta yo la pasaré al servicio de los demás aliviando sus penas y gozando con su felicidad me decía a mí mismo no experimentando directamente ni las unas ni las otras no recibiría más que las emociones debilitadas y sin embargo si usted supiera cómo la miseria me tortura y me destroza pero lo que habría sido para mí un intolerante sufrimiento se convirtió en conmiseración y piedad estas penas que toco a cada instante no las hubiera soportado cayendo sobre mi propio corazón no habría podido ver morir a uno de mis hijos sin morir yo mismo y a pesar de todo he mantenido un miedo tan oscuro y penetrante a los acontecimientos que la visión del cartero en mi casa me ha hecho pasar cada día un escalofrío por las venas y sin embargo en estos momentos no tengo nada que temer el abad se cayó miraba el fuego en la chimenea grande como si hubiera allí cosas misteriosas todo lo desconocido de la existencia que había podido vivir si hubiera sido más atrevido delante del sufrimiento añadió con una voz más baja yo tenía razón no estaba hecho para este mundo la condesa no decía nada al fin después de un largo silencio dijo si yo no tuviera a mis nietos creo que ya no tendría valor para vivir y el cura se levantó sin decir una palabra más como los sirvientes dormitaban en la cocina ella misma lo condujo hasta la puerta que daba sobre el jardín y vio hundirse en la noche su enorme sombra lenta que iluminaba un reflejo de lámpara después ella volvió a sentarse delante de su fuego y pensó en un montón de cosas en las que no se piensa cuando uno es joven fin el ciego un cuento de guite maupassante y que es esta alegría del primer sol porque esta luz caída sobre la tierra nos llena de este modo de la dicha de vivir el cielo está todo azul la campiña toda verde las casas todas blancas y nuestros ojos embelezados beben estos colores vivos que se vuelven gozo para nuestras almas y nos entran ganas de bailar ganas de comer ganas de cantar una feliz ligereza de pensamiento una especie de ternura que lo abarca todo querríamos abrazar el sol los ciegos de las puertas impasibles en su eterna oscuridad permanecen tranquilos como siempre en medio de esta alegría nueva y sin comprender calman a cada instante a su perro que quisiera dar brincos cuando vuelven acabado el día del brazo de un joven hermano o de una hermana pequeña si el niño dice qué bueno ha hecho esta tarde el otro responde ya me he dado cuenta de que hacía bueno lulú no se estaba quieto conocía uno de estos hombres cuya vida fue uno de los más crueles martirios que se pueda imaginar era un campesino el hijo de un granjero normando mientras vivieron su padre y su madre cuidaron poco más o menos de él apenas sufrió por su horrible invalidez pero en cuanto los viejos murieron empezó la atroz existencia recogido por una hermana todo el mundo en la granja lo trataba como un pordiosero que se come el pan de los otros en cada comida le echaban en cara el alimento lo llamaban vago palurdo y aunque su cuñado se hubiera apoderado de su parte de la herencia le daban de mala gana la sopa lo justo para que no muriese tenía una cara muy pálida y dos grandes ojos blancos como obleas y permanecía impasible bajo las injurias tan encerrado en sí mismo que se ignoraba si la sentía nunca nunca por lo demás había conocido ternura alguna su madre siempre lo había maltratado un poco pues apenas lo amaba porque en el campo los inútiles son nocivos y los aldeanos de buena ganarían como con las gallinas que matan a las inválidas en cuanto había engullido la sopa iba a sentarse delante de la puerta en verano pegado la chimenea en invierno y ya no se movía hasta la noche no hacía ni un gesto ni un movimiento sólo sus párpados que agitaba una especie de dolencia nerviosa caían a veces sobre la mancha blanca de sus ojos tenía un espíritu un pensamiento una conciencia clara de su vida nadie se lo preguntaba durante algunos años las cosas siguieron así pero su impotencia para hacer nada así como su impasibilidad terminaron por exasperar a sus parientes y se convirtió en un hazmerreír en una especie de bufón mártir de presa ofrecida a la ferocidad congénita y a la alegría salvaje de los brutos que lo rodeaban se maquinaron todas las bromas crueles que su ceguera pudo inspirar y para cobrarse lo que comía de sus comidas se hicieron horas de diversión para los vecinos y de suplicio para el impotente los los aldeanos de las casas cercanas acudían a esa diversión se lo comunicaban de puerta en puerta y la cocina de la granja se llenaba todos los días unas veces colocaban sobre la mesa delante de su plato donde él empezaba a tomar el caldo algún gato o algún perro el animal con su instinto olfateaba la invalidez del hombre y se acercaba muy despacio comía sin ruido lamiendo con delicadeza y cuando un chapoteo de la lengua algo ruidoso había despertado la atención del pobre diablo aquel se alejaba prudentemente para evitar el golpe de cuchara que él lanzaba al azar delante de sí entonces todo eran risas empujones pateos de los espectadores apretujados a lo largo de las paredes y él sin decir nunca una palabra se ponía a comer de nuevo con la mano derecha mientras con la izquierda adelantaba protegía y defendía a su plato otras veces le hacían más cartapones de corcho maderas hojas o incluso desperdicios que no podía distinguir luego se cansaron hasta de las burlas y el cuñado siempre furioso por tener que alimentarlo le pegó lo bofeteó constantemente riéndose de los inútiles esfuerzos del otro por parar los golpes o devolverlos entonces hubo un juego nuevo el juego de las bofetadas y los mozos de labranza el patán las sirvientas le lanzaban en todo momento la mano a la cara lo cual imprimía en sus párpados un movimiento precipitado no sabía dónde esconderse y permanecía sin cesar con los brazos extendidos para evitar que se le acercaran finalmente lo obligaron a mendigar lo apostaban en las carreteras los días de mercado y en cuanto oía un ruido de pasos o el rodar de un carruaje tendía el sombrero diciendo una calidad por favor pero el campesino no es pródigo y durante semanas enteras no conseguía ni un céntimo entonces contra él y de manera despiadada se desencadenó el odio y murió de la forma siguiente un invierno la tierra estaba cubierta de nieve y helada horriblemente y su cufiado una mañana lo llevó muy lejos a una carretera principal para obligarlo a pedir limosna lo dejó allí todo el día y cuando hubo venido la noche afirmó ante sus criados que no lo había encontrado luego añadió va no hay que preocuparse alguien se lo habrá llevado porque tenía frío para diez no se le ha perdido seguro que vuelve mañana a comerse su sopa al día siguiente no volvió tras largas horas de espera asaltado por el frío sintiéndose morir el ciego había echado a andar como no podía reconocer la ruta sepultada bajo aquella espuma de hielo había vagado al azar cayendo en las cunetas levantándose siempre sin decir una palabra buscando una casa pero el entumecimiento de las nieves lo había ido invadiendo poco a poco y a no poder seguir llevándole sus débiles piernas se había sentado en medio de una llanura no volvió a levantarse los blancos copos que seguían cayendo lo sepultaron su cuerpo rígido desapareció bajo la incesante acumulación de su multitud infinita y nada indicaba ya el lugar donde el cadáver estaba tendido sus parientes fingieron hacer averiguaciones y buscarlo durante ocho días incluso llorando el invierno era duro y el deshielo tardaba en llegar y un domingo camino camino a misa los granjeros observaron un gran revuelo de cuervos que daban vueltas sin fin sobre la llanura para luego dejarse caer como una lluvia negra un montón sobre el mismo sitio alzar el vuelo y volver de nuevo a la semana siguiente los sombríos pájaros seguían aún allí el cielo traía una nube de ellos como si se hubiesen reunido desde todos los rincones del horizonte y se dejaban caer con roncos grandidos en la nieve resplandeciente que manchaban de forma extraña y hurgaban con encarnizamiento un chiquillo fue a ver lo que hacían y descubrió el cuerpo del ciego semidevorazo ya desgarrado sus ojos pálidos habían desaparecido picoteados por los largos picos voraces y nunca puedo sentir el vivo gozo de los días de sol sin un recuerdo triste y un pensamiento melancólico hacia el mendigo tan desheredado en la vida que su muerte fue un alivio para cuantos lo habían conocido fin el huérfano un cuento de Guy de Maupassant la señorita Surt había adoptado a aquel chico en otro tiempo en circunstancias muy tristes contaba por aquel entonces 36 años de niña se había resbalado de las rodillas de su niñera cayendo en el fuego de la chimenea y su rostro que había sufrido horribles quemaduras era espantoso le había hecho decidirse a no contraer matrimonio porque no quería que se casasen con ella por su dinero una vecina que había enviudado durante el embarazo murió de parto sin dejar un céntimo la señorita Surt recogió al recién nacido le puso una dotriza le crió le mandó interno y le recuperó a la edad de 14 años para tener en su casa vacía a alguien que la quisiera se ocupara de ella y le hiciera agradable la vejez vivía en una pequeña finca campestre a cuatro leguas de rennes y ahora no tenía sirvienta al haber aumentado los gastos más del doble desde la llegada de aquel huérfano sus 3.000 francos de renta no alcanzaban ya para alimentar a tres bocas ella misma hacía las faenas domésticas y cocinaba y mandaba al pequeño hacer los encargos el cual se ocupaba también de cuidar el jardín era dulce tímido silencioso y amoroso y ella sentía una alegría profunda una alegría nueva en que él le besara sin que pareciera sorprendido o espantado de su fealdad la llamaba tía y la trataba como a una madre por la noche se sentaban los dos al amor del fuego y ella le preparaba alguna gollería ponía a calentar vino y tostaba una rebanada de pan y era una deliciosa sobrescena antes de irse a la cama a menudo le sentaba sobre sus rodillas y le cubría de caricias mientras le susurraba al oído palabras de una ternura apasionada le llamaba mi florecilla mi querubín mi ángel adorado mi divina joyita y él se dejaba ser complacientemente escondiendo la cabeza en el hombro de la solterona por más que se acercara a los quince años había quedado en Ken Clay menudo con un aire algo enfermizo a veces la señorita Surge le llevaba a la ciudad ver a dos parientes que tenía primas lejanas suyas casadas en un barrio suburbano su única familia las dos mujeres le seguían guardando record por la adopción del niño a causa de la herencia pero pese a todo la recibían con solicitud esperando todavía su parte un tercio sin duda si el reparto se hacía de un modo equitativo ella era feliz muy feliz ocupándose siempre de su niño le compró libros para cultivar su espíritu y él empezó a leer con pasión por la noche no se sentaba ya sobre sus rodillas para mimarla como en otros tiempos sino que tomaba asiento enseguida en su sillita al amor del fuego y abría un libro la lámpara puesta al borde de la repisa por encima de su cabeza iluminaba su pelo rizado y parte de la piel de su frente no se movía ni se levantaba la vista ni hacía gesto alguno leía enfrascado absorbido por completo en la historia del libro sentada enfrente de él ella le contemplaba con mirada ardiente y fija asombrada de su atención celosa a menudo a punto de romper a llorar le decía de vez en cuando vas a cansarte tesoro esperando que levantase la cabeza y fuera a abrazarla pero él ni siquiera respondía pues no había oído ni entendido nada fuera de lo que leía en aquellas páginas en dos años devoró un número incalculable de libros su carácter cambió varias veces le pedió dinero la señorita sur y ella se lo dio pero quería cada vez más y al final ella se negó porque era ordenada y enérgica y sabía ser razonable cuando era menester a fuerza de súplicas una noche logró sacarle una vez más una gran suma pero cuando le imploró de nuevo unos días más tarde ella se mostró inflexible y ya no cedió él pareció resignarse se volvió tranquilo como en otro tiempo le gustaba quedarse sentado durante horas y horas sin moverse con los ojos gachos sumido en sus ensoñaciones ya no hablaba siquiera con la señorita sur apenas si respondía lo que ella le decía con frases lacónicas y precisas no obstante era amable con ella y estaba lleno de atenciones pero ya no la besaba nunca ahora por la noche cuando permanecían sentados cara a cara a ambos lados de la chimenea inmóviles y silenciosos a veces se le daba miedo hubiera querido sacarle de su ensimismamiento decir algo cualquier cosa con tal de salir de ese silencio espantoso como las tinieblas de un bosque pero él parecía no oírla ya siquiera y ella temblaba de un terror de pobre mujer débil cuando le dirigía la palabra durante cinco o seis veces seguidas sin sacarle una palabra ¿qué tenía? ¿qué pasaba por aquella cabeza cerrada? cuando había permanecido así dos o tres horas frente a él se sentía en lo que ser dispuesta a huir a escapar al campo para evitar ese mudo y eterno estar cara a cara y también un vago peligro que no sospechaba pero que presentía ¿qué tenía? bastaba con que ella manifestara un deseo para que él obedeciese sin resistar si necesitaba algo de la ciudad él iba enseguida no tenía ciertamente motivos de queja de él y sin embargo pasó otro año y le pareció que en la misoricordia mente del joven se había producido un nuevo cambio ella lo advirtió lo sintió lo intuyó ¿de qué modo? quién sabe estaba segura de no equivocarse pero no habría sabido decir de qué modo los desconocidos pensamientos de ese extraño joven habían cambiado le pareció que hasta ese momento había sido un hombre dubitativo que de golpe hubiera tomado una decisión se le ocurrió ese pensamiento una noche al toparse con la mirada de él una mirada fija y extraña que ella no conocía a partir de entonces comenzó a observarla de continuo a tal punto que ella tenía ganas de esconderse para evitar esos ojos fríos clavados en ella la miraba con fijeza durante veladas enteras desviando sólo la mirada cuando ella agotada le decía no me mires así hijo mío entonces él agachaba la cabeza pero no bien le daba la espalda sentía de nuevo su mirada encima de ella fuera donde fuese la seguía con esa mirada obstinada a veces cuando paseaba por el jardincito le descubría de repente agazapado detrás de un arbusto como emboscado o bien cuando se sentaba frente de la casa para surcir unas medias y él estaba entrecabando un cuadro de hortalizas la espiaba sin dejar de trabajar solapada y permanentemente por más que le preguntaba ¿qué te pasa pequeño mío? desde hace tres años has cambiado mucho ya no te reconozco dime ¿qué te pasa? ¿en qué piensas? te lo suplico él decía invariablemente con un tono tranquilo y cansino pero si no me pasa nada tía y cuando ella insistía suplicándole vamos hijo mío respóndeme por favor cuando te hablo si supieras lo triste que me pones no dejarías nunca de responderme y no me mirarías así hay algo que te aflige dímelo te consolaré él se iba con un aire cansado mientras murmuraba te aseguro que no me pasa nada no había crecido mucho seguía teniendo un aspecto infantil por más que sus rasgos faciales fueran los de un adulto eran duros pero como inacabados se hubiera dicho incompleto mal logrado nada más que esbozado e inquietante como un misterio era cerrado impenetrable parecía que en él se llevara a cabo sin descanso un trabajo mental activo y peligroso la señorita source tenía todo esto y no dormía ya del miedo se encerraba en su cuarto y atrancaba la puerta torturada por el espanto de qué tenía miedo no lo sabía miedo de todo de la oscuridad de las paredes de las formas que proyectaba la luna a través de los visillos blancos de las ventanas y sobre todo miedo de él ¿por qué? ¿qué podía temer? si al menos lo hubiera sabido ya no podía seguir viviendo así estaba segura de que la amenazaba una desgracia una desgracia tremenda una mañana partió a escondidas para ir a la ciudad a casa de sus parientas con voz rota les contó todo las dos mujeres pensaron que estaba a punto de volverse loca y trataron de tranquilizarla decía si supieres cómo me mira de la mañana a la noche no me quita ojo de encima un solo momento a veces me dan ganas de pedir auxilio de llamar a los vecinos del miedo que tengo pero ¿qué podrías decirles? a fin de cuentas no sé más que mirarme las dos primas preguntaron ¿ha sido tal vez en alguna ocasión malo contigo te contesta de malos modos? ella respondió no nunca hace todo cuanto quiero es trabajador y ordenado pero yo me muerdo de miedo está tramando algo estoy segura segurísima de ello no quiero seguir más con él sola en pleno campo las parientas asustadas trataron de hacerle entender que la gente se extrañaría que no lo entendiera y le aconsejaron que no hablara de sus temores y de sus planes pero no la disuadieron de la idea de trasladarse a la ciudad esperando en compensación toda la herencia le prometieron le prometieron ayudarle incluso a vender su casa y encontrarle otra cerca de la suya la señorita sur regresó a su casa pero tenía trantastornada la cabeza que se sobresaltaba al mínimo ruido y le temblaban las manos por cualquier nimiedad volvió volvió otras dos veces para ponerse de acuerdo con sus parientas totalmente decidida a no seguir ya por más tiempo en aquella casa apartada por fin encontró en aquel barrio un chalecito que le interesó y lo compró a escondidas el contrato se firmó un martes por la mañana y la señorita sur pasó el resto del día preparando el traslado a las ocho de la tarde la diligencia la traía a un kilómetro de su casa y se detuvo en el lugar donde el conductor tenía costumbre de dejarla el hombre le gritó al tiempo que fustigaba a sus caballos buenas noches señorita sur tenga usted buenas noches ella respondió mientras se alejaba buenas noches Joseph al día siguiente a las siete y media de la mañana el cartero que trae las cartas al pueblo observó en un cruce no lejos del camino real una gran mancha de sangre todavía fresca se dijo entre sí vaya algún borracho que habrá echado sangre por la nariz pero diez pasos más adelante vio un pañuelo de bolsillo también manchado de sangre lo recogió era de tela fina sorprendido el cartero se acercó a la culeta donde le pareció descubrir una cosa extraña la señorita sur yacía en la hierba del fondo degollada de una cuchillada al cabo de una hora los gendarmes el juez instructor y varias autoridades se hallaban en torno al cadáver haciendo conjeturas las dos parientas llamadas para testificar contaron los miedos de la señorita y sus últimas intenciones el huérfano fue arrestado tras la muerte de la que lo había adoptado lloraba de la mañana a la noche hundido al menos en apariencia en el mayor de los dolores demostró que había pasado la velada hasta las once en un café diez personas le habían visto pues se había quedado hasta que él se fue el cochero de la diligencia declaró haber dejado en el camino a la muerte entre las nueve y las diez el delito había sido cometido en el tramo del camino real hasta la casa no más tarde de las diez el acusado fue puesto en libertad un testamento ya de antigua fecha depositado en una notaría le nombraba heredero universal y heredó durante bastante tiempo los vecinos del pueblo tuvieron en cuarentena pues seguían sospechando de él su casa la de la difunta era tenida por maldita por la calle le evitaban pero él se mostró tan amable tan abierto tan cordial que poco a poco la terrible duda fue olvidada era generoso atento charlaba con los más humildes de todo tanto como quisieran el notario el señor ramí fue uno de los primeros en cambiar de opinión sobre él seducido por su risueña locuacidad una noche declaró en una cena en casa del recaudador un hombre tan locuaz y siempre de buen humor no puede tener un delito semejante sobre su conciencia impresionados por el argumento los presentes se pusieron a reflexionar y también ellos recordaron las largas conversaciones de ese hombre que les paraba en las esquinas casi a la fuerza para exponerle sus ideas que les obligaba a entrar en su casa cuando pasaban por delante de su jardín que era más ocurrente incluso que el teniente de la gendarmería y de una alegría tan expansiva que a pesar de la repugnancia que inspiraba no podían evitar reír siempre en compañía suya todas las puertas se abrieron para él actualmente es el alcalde del pueblo fin el testamento un cuento de gui de maupassant yo conocía a aquel gran dujon que se llamaba rené de borneval era persona de trato amable aunque un poco tristón parecía de vuelta de todo muy escéptico de un escepticismo riguroso y mordaz especialmente hábil en demostrar con una palabra las hipocresías del mundo repetía a menudo no existen personas honestas o si existen es comparadas con los fascinerosos tenía dos hermanos los señores de corcils con los que no se trataba yo creía que era hijo de otro matrimonio dado que sus apellidos eran distintos me habían comentado en varias ocasiones que había ocurrido una extraña historia en esta familia pero sin entrar en detalles hacía buenas migas con aquel hombre y pronto entablamos amistad una noche en su casa tras haber cenado a sola le pregunté como quien no quiere la cosa es usted hijo del primero del segundo matrimonio de su madre le vi palidecer ligeramente y acto seguido ruborizarse y se quedó unos segundos en silencio visiblemente confuso luego sonrió de esa manera suya melancólica y amable y dijo mi querido amigo si no le aburro quisiera darle detalles muy curiosos sobre mi origen sé que es usted persona inteligente por lo que creo que nuestra amistad no se resentirá por ello y si así fuera entonces no me interesaría tenerle ya como amigo mi madre la señora Corsill era una pobre mujercita tímida con un marido que se había casado con ella por su fortuna toda su vida fue un martirio de natural cariñoso medroso delicado fue maltratada de forma continua por aquel que hubiera debido ser mi padre uno de esos rústicos que responden al nombre de hidalgos campesinos al cabo de un mes de matrimonio vivía ya con una sirvienta tuvo además como queridas a las mujeres y a las hijas de sus colonos lo que no fue óbice para que tuviera dos hijos de su mujer debería decir tres contándome también a mí mi madre callaba vivía en esa casa siempre ruidosa como esos ratoncillos que corretean por debajo de los muebles olvidada como si no estuviera temblorosa miraba a la gente con sus ojos inquietos y claros siempre vagarosos los ojos de una persona perdida dominada continuamente por el miedo y sin embargo era bonita muy bonita muy rubia de un rubio ceniza de un rubio tímido como si sus cabellos hubieran decolorido un poco por sus continuos temores entre los amigos del señor de cursin se venían constantemente al castillo había un exoficial de caballería viudo hombre temido afectuoso y violento capaz de las más enérgicas decisiones el señor de Bonneval cuyo apellido lo llevo era un real mozo alto flaco con unos grandes bigotes negros yo le parezco mucho este hombre era persona leída y no pensaba en absoluto como los de su clase su bisabuela había sido amiga de Jean Jacqueline ruso y se había dicho que había heredado algo de esa relación de una antepasada se sabía de memoria el contrato social la nueva Eloisa y todos esos libros de filosofía que prepararon a distancia el futuro trastorno de nuestras antiguas costumbres de nuestros prejuicios de nuestras leyes caducas de nuestra estúpida moral amó a mi madre según parece y fue correspondido sus lazos fueron tan secretos que nadie sospechó nada la pobre mujer abandonada y triste tuvo que apegarse desesperadamente a él y frecuentándolo se le pegó su manera de pensar las teorías de sentimiento libre las audacias del amor sin barreras pero como era tan temerosa que no se atrevía a hablar nunca en voz alta todo eso se vio reprimido condensado y encerrado en su corazón que no se abrió jamás mis dos hermanos eran duros con ella como su padre no le demostraron nunca afecto y habituados a ver en casa era un cero a la izquierda la trataban poco menos que como una criada yo fui el único de sus hijos que la quiso de verdad y al que ella quiso falleció yo tenía por entonces 18 años debo añadir para que pueda comprender lo que seguirá que su marido se le había impuesto una tutela judicial que se había pronunciado una separación de bienes a favor de mi madre la cual había mantenido gracias a las argucias legales y a los inteligentes desvelos de un notario el derecho a testar libremente se nos avisó pues de que había depositado en aquella notaría un testamento y fuimos invitados a asistir a su lectura lo recuerdo como si fuera ayer fue una escena grandiosa dramática aburresca sorprendente provocada por la rebelión póstuma de la difunta por su grito de libertad por la reivindicación desde el fondo de la tumba de una mártir oprimida en vida por nuestras costumbres la cual hacía desde su ataúd cerrado una desesperada invocación a la independencia aquel que creía que era mi padre un hombre ton sanguíneo que hacía pensar en un matarife y mis hermanos dos robustos jóvenes de veinte y veintidós años esperaban sentados tranquilamente el señor de borneval que había sido invitado a presentarse entró y se puso detrás de mí ceñido en su levita muy pálido se mordisqueaba repetidamente los bigotes ya un poco canos sin duda imaginaba lo que estaba a punto de suceder el notario cerró la puerta con doble vuelta de llave y dio comienzo a la lectura tras haber abierto delante de nosotros el sobre sellado con lacre rojo cuyo contenido ignoraba bruscamente mi amigo se cayó se levantó luego fue a coger su secreter un viejo papel lo desplegó lo besó largamente y prosiguió he aquí el testamento de mi querida madre yo la abajo firmante Ana Caterina Genevieve Matilde de Kruzluks esposa legítima de Jean Leopoldo Joseph Conrad de Kruzil hallándome sana de cuerpo y de mente expongo aquí mis últimas voluntades en primer lugar pido perdón a Dios y luego a mi querido hijo René del acto que voy a llevar a cabo creo que mi hijo tiene el suficiente corazón para comprenderme y perdonarme he sufrido durante toda mi vida contraje un matrimonio de conveniencia por parte de mi marido y luego fui despreciada ignorada oprimida engañada continuamente por él le perdono pero nada le debo mis hijos mayores no me quisieron nunca y a duras penas si me han tratado como a una madre en vida hice por ellos cuanto debía hacer tras mi muerte ya nada les debo los lazos de sangre no pueden existir sin el afecto permanente y sagrado de cada día un hijo ingrato es menos que un extraño es culpable porque no tiene derecho a mostrarse indiferente con su madre siempre he temblado delante de los hombres delante de sus leyes inicuas de sus costumbres inhumanas de sus infames prejuicios delante de dios nada temo ya muerta rechazo de mi la vergonzosa hipocresía me atrevo a decir lo que pienso a confesar y firmar el secreto de mi corazón así pues dejo en usufructo toda la parte de mi fortuna de que me permite disponer la ley a mi querido amante Pierre Gemmer Simón de Bourneval para que a continuación vaya a parar a nuestro querido hijo René esta disposición está además formulada más detalladamente en una escritura notarial delante del juez supremo que me está escuchando afirmo que habría maldecido el cielo y la vida de no haber contado con el amor profundo devoto tierno inquebrantable de mi amante de no haber comprendido sus brazos que el creador hizo a los seres humanos para amarse prestarse apoyo consolarse y llorar juntos en las horas de aflicción mis dos hijos mayores tienen por parte al señor Cursil sólo René debe la vida al señor de Bourneval suplico al supremo hacedor de los hombres y de sus destinos que sitúe por encima de los perjuicios sociales al padre y al hijo que les haga quererse hasta el día de su muerte y sigan queriéndome a mí en la tumba tal es mi último pensamiento y mi última voluntad Matilde de Crosclús el señor Cursil que se había puesto en pie y gritó este es el testamento de una loca entonces el señor Bourneval dio un paso adelante y declaró con voz fuerte con fostajante yo Simón Bourneval declaro que este escrito no contiene sino la pura verdad estoy dispuesto a defenderlo delante de quien sea y a probarlo incluso con las cartas que obran en mi poder entonces el señor de Cursil se fue directo hacia él creí que iban a tener una agarrada se plantaron cara temblando altos los dos en uno gordo y el otro flaco el marido de mi madre articuló balbuceando es usted un miserable el otro replicó con el mismo tono enérgico y seco nos veremos las caras en otra parte caballero hace tiempo que le habría bofeteado y provocado si no me hubiera importado ante todo mientras vivió la tranquilidad de la pobre mujer a la que usted tanto hizo sufrir luego se volvió hacia mí es usted mi hijo quiere venir conmigo no tengo el derecho a llevármelo pero le aceptaré si usted quiere venir conmigo le di un apretón de manos sin responder y salimos juntos ciertamente yo estaba medio enloquecido dos días después el señor de burneval mataba en duelo al señor de cursil mis hermanos por temor a un terrible escándalo guardaron silencio les cedí y ellos lo aceptaron la mitad del patrimonio dejado por mi madre tomé el apellido de mi verdadero padre renunciando al que me atribuía la ley y que no era mío el señor de burneval murió hace cinco años todavía no me he consolado de su pérdida se levantó dio unos pasos y poniéndose delante de mí dijo pues bien afirmo que el testamento de mi madre es una de las cosas más hermosas más leales y más grandes que una mujer puede hacer no está de acuerdo le tendí las dos manos le dije sí sin duda amigo mío fin las joyas un cuento de guite maupassant el señor lantín tras conocer a aquella muchacha en una velada en casa de su subjefe de oficina quedó tan cautivado de amor como si hubiera sido atrapado en una red era hija de un recaudador de provincias muerto hacía varios años a continuación se había establecido en parís con su madre que frecuentaba algunas familias burguesas de su barrio con la esperanza de encontrarle marido a la joven eran pobres y honradas tranquiras y agradables la muchacha parecía el modelo perfecto de mujer honesta a la que un joven sensato sueña confiar su vida su modesta belleza poseía el encanto de un pudor angélico y la imperceptible sonrisa que nunca abandonaba sus labios parecía un reflejo de su corazón todos cantaban sus alabanzas todos los que la conocían repetían sin cesar dichoso el que se la lleve imposible encontrar una mejor el señor Lantín que entonces era oficial de primera en el ministerio del interior con un sueldo anual de 3.500 francos pidió su mano y se casaron fue increíblemente feliz a su lado ella gobernó la casa con tan hábil sentido de la economía que parecía que vivieran con lujo no había entonces delicadezas garantoñas que no prodigara a su marido y su seducción personal era tan grande que él seis años después de su encuentro la amaba aún más que los primeros días únicamente le reprochaba dos costumbres la del teatro y la de las joyas falsas sus amigas conocía a algunas mujeres de modestos funcionarios le proporcionaban de continuo invitaciones a palcos para las comedias de éxito incluso para los estrenos y ella arrastraba de buen o mal grado a su marido esas diversiones que le fatigaban espantosamente después entonces él le suplicó que fuera a los espectáculos con alguna señora conocida que la acompañase luego de vuelta a casa ella se resistió largo tiempo antes de ceder considerando lo inconveniente al final se decidió para complacerle y él estuvo infinitamente agradecido ahora bien muy pronto este gusto por el teatro hizo nacer en ella la necesidad de engalanarse sus atavíos siguieron siendo muy sencillos siempre de buen gusto pero modestos y su dulce irresistible gracia humilde y risueña parecía adquirir un sabor nuevo gracias a la sencillez de sus vestidos pero adquirió la costumbre de colgarte sus orejas dos gruesas piedras del ring que semejaban diamantes y de llevar collares de perlas falsas pulseras de smilor peinetas adornadas con avalorios varios imitando piedras finas su marido un tanto molesto por ese gusto por el oro él repetía a menudo querida cuando no se cuenta con medios para comprarse joyas auténticas una no se muestra sino adornada con su belleza y su gracia que son siempre las joyas más preciosas pero ella sonreía con dulzura y respondía ¿qué quieres que haga? me gusta es mi vicio sabes que aunque tienes razón no puedes cambiar me hubiera gustado tanto tener joyas y se pasaba y se pasaba entre los dedos los collares de perlas hasta espejear las facetas de los cristales tallados diciendo mira lo bien hechas que están juraría uno que son auténticas él sonreía declarando tienes gusto de síngara algunas veces por la noche cuando estaban sentados los dos al amor del fuego ella sacaba la mesa donde tomaban el tela cajita de tafitet en la que guardaba bajo llave las barratijas en palabras del señor Lantín y se ponía a examinar esas joyas de imitación con apasionada atención como si hubiera saboreado algún secreto y profundo placer y se empeñaba en poner a la fuerza un collar en torno al cuello de su marido y acto seguido se reía con ganas exclamando qué gracioso estás luego se echaba en sus brazos y le besaba con pasión una noche de invierno volvió de la ópera aterida de frío al día siguiente tosía ocho días después moría de una pleuresia a punto estuvo Lantín de seguir la latumba fue tal su desesperación que en un mes encaneció lloraba de la mañana a la noche con el alma desgarrada por un sufrimiento insoportable perseguido por el recuerdo la sonrisa la voz por todos los encantos de la difunta el tiempo no aplacó el dolor a menudo durante las horas de oficina mientras sus colegas comentaban las cosas del día se veía a menudo hincharse sus mejillas arrugarse su nariz humedecerse sus ojos hacía una mueca espantosa y comenzaba a sollozar había dejado intacta la habitación de su compañera y se encerraba allí todos los días para pensar en ella y todos los muebles sus mismos vestidos seguían estando en su sitio tal como se encontraban el último día pero la vida comenzaba a volverse dura para él su sueldo que en manos de su mujer bastaba para todas las necesidades de la casa era insuficiente ahora para él solo se preguntaba con asombro cómo había conseguido ella ingeniárselas para darle de beber siempre unos vinos exquisitos y de comer unos platos deliciosos que ahora no lograba procurarse con sus modestos ingresos contrajo algunas deudas y se preocupó por el dinero como todas las personas que se ven obligadas a vivir del cuento finalmente una mañana encontrándose con los bolsillos vacíos una semana antes de que terminara el mes pensó en vender alguna cosa y enseguida se le ocurrió desembarazarse de las baratijas de su mujer porque del fondo de su corazón le había quedado una especie de rencor por aquellas engallifas que antaño le irritaban el simple hecho de verlas cada día le arruinaba un poco el recuerdo de su amada buscó largo rato entre el montón de oropel que ella había dejado porque hasta los últimos días de su vida había seguido obstinadamente comprando trayendo algo nuevo casi cada tarde y se decidió por el gran collar que parecía ser el preferido de ella pensando que podía valer siete u ocho francos porque para ser falso era un trabajo de filigrana se lo metió en el bolsillo y se dirigió hacia el ministerio pasando por los bulevares y buscando una joyería que le inspirase confianza encontró por fin una y entró un tanto avergonzado por mostrar su miseria de este modo yendo a vender un objeto de tan escaso valor caballero le dijo al vendedor quisiera saber en cuánto valora usted esto el hombre lo cogió lo examinó le dio la vuelta lo sopesó cogió una lente llamó al encargado le hizo algunos comentarios en voz baja dejó el collar sobre el mostrador y lo miró a distancia para juzgar mejor el efecto el señor Lantín incomodó con todas aquellas ceremonias abrió la boca para decir oh sé muy bien que no vale nada cuando el joyero dijo este collar caballero vale de doce a quince mil francos pero no puedo comprarlo si no me indica su procedencia exacta el viudo puso unos ojos como platos y se quedó con la boca abierta sin comprender finalmente dijo pero de verdad está usted seguro el otro interpretó mal su asombro y dijo con tono seco puede usted ir a otra parte para ver si le ofrecen más por él para mí vale a lo sumo quince mil francos siempre puede volver si no encuentra una oferta mejor el señor Lantín completamente anonadado cogió el collar y se fue obedeciendo una confusa necesidad de estar solo y de reflexionar pero apenas en la calle le entraron ganas de reír y se dijo qué imbécil pero qué imbécil he sido hubiera tenido que tomarle la palabra un joyero que no es capaz siquiera de distinguir lo verdadero de lo falso entró en otra joyería al principio de la calle del Pax apenas hubo visto la pieza el joyero exclamó ah caramba conozco muy bien este collar salió de aquí el señor Lantín muy turbado preguntó cuánto vale señor yo lo vendí por veinticinco mil estoy dispuesto a recomprarlo por dieciocho mil cuando usted me haya indicado en cumplimiento de las prescripciones legales como llegó a sus manos esta vez el señor Lantín tuvo que sentarse anonadado por el asombro pero pero examínelo muy lentamente señor hasta hoy lo había creído falso el joyero prosiguió le importaría decirme cómo se llama señor en absoluto me llamo Lantín y soy empleado del ministerio de interior vivo en el número dieciséis de la calle Martriz el vendedor abrió su registro buscó y dijo en efecto este collar fue mandado a la dirección de la señora Lantín calle Martriz número dieciséis el veinte de julio de mil ochocientos setenta y seis y los dos hombres se miraron a los ojos el funcionario trastornado por la sorpresa el joyero oliéndose un ladrón este último añadió puede dejármelo solo por veinticuatro horas le hago un resguardo el señor Lantín dijo sí sí por supuesto y salió con la hojita que dobló y se guardó en el bolsillo luego luego atravesó la calle subió por ella advirtió que se había equivocado de camino volvió a bajar hasta las tuyerías cruzó el sena se dio cuenta de que se había equivocado de nuevo volvió a los campos elíseos sin tener en la cabeza una idea clara trataba de razonar de comprender su mujer no había podido comprar un objeto de tanto valor sin duda no entonces era un regalo un regalo pero un regalo de quién y por qué se había parado inmóvil en medio de la avenida la duda terrible afloró ella entonces también todas las demás joyas eran regalos le pareció que la tierra temblaba bajo sus pies que un árbol delante de él caía extendiendo los brazos y se desplomó sin sentido recuperó el conocimiento en una botica donde le habían llevado unos paseantes pidió que le llevaran a su casa y se encerró lloró hasta las once con desespero mordiendo un pañuelo para no dar alaridos luego se acostó roto de cansancio y de dolor y durmió con un sueño pesado le despertó un rayo de sol y se levantó lentamente para ir al ministerio tras semejante impacto era difícil ponerse de nuevo a trabajar pensó que podría excusarse con su jefe de oficina y le escribió luego pensó que debía volver a la joyería y se ruborizó de vergüenza se quedó largo rato reflexionando de todas formas no podía dejar el collar en la tienda de aquel hombre se vistió y salió hacía un bonito día el cielo azul se extendía sobre la ciudad que parecía sonreír algunos paseantes iban delante de él con las manos en los bolsillos Landín se dijo mirándoles pasar dichoso del que tiene fortuna con dinero se pueden olvidar hasta las penas ir a donde se quiera viajar distraerse o si fuera rico se dio cuenta de que tenía hambre porque estaba en ayunas desde hacía dos días pero tenía los bolsillos vacíos y se acordó del collar dieciocho mil francos dieciocho mil francos aquellos si que era una buena suma llegó a la ruta de Paxi y comenzó a pasear arriba y abajo por la acera por delante de la tienda dieciocho mil francos veinte veces estuvo a punto de entrar refrenado siempre por la vergüenza pero tenía hambre mucha hambre y ni un céntimo siquiera en el bolsillo de pronto se decidió atravesó la carrera a la calle para no darse tiempo a reflexionar y se precipitó dentro de la joyería apenas lo hubo visto el vendedor acudió solicito le ofreció una silla con sonriente cortesía también vinieron los dependientes y miraban de sus rayos y miraban de sus rayos alantín con un asomo de regocijo en los labios y en los ojos el joyero declaró me he informado señor y si no ha cambiado usted de idea estoy dispuesto a pagarle la suma que le propuse por supuesto dijo el empleado el joyero sacó de un cajón dieciocho grandes billetes los contó se los alargó alantín que firmó un pequeño acuse de recibo y se metió con mano temblorosa el dinero en el bolsillo luego cuando se disponía a salir se volvió hacia el vendedor que seguía sonriendo y bajando los ojos dijo tengo tengo otras joyas que recibí de la misma herencia estaría también dispuesto a adquirirlas el vendedor hizo una inclinación por supuesto señor uno de los encargados salió para reírse más a sus anchas otro se sonaba ruidosamente lantín impasible rojo y serio dijo ahora mismo se las traigo y cogió un coche para ir a recoger las joyas cuando una hora después volvió a la tienda no había comido aún comenzaron a examinar las joyas una por una valorándolas provenían casi todas de aquella joyería ahora lantín discutía las tasaciones se encolerizaba pretendía ver los registros de venta y a medida que la sumo aumentaba hablaba con voz cada vez más alta los grandes pendientes de brillantes valían veinte mil francos las pulseras treinta y cinco mil los broches las sortijas y los medallones dieciséis mil un aderezo de esmeralda y de zafiros catorce mil en total ascendía la suma de ciento noventa y seis mil francos el vendedor dijo con burrona bonachonería no está nada mal para una persona que se gastaba en joyas todos sus ahorros lantín dijo con seriedad es una manera como otra cualquiera de invertir el dinero y se fue tras haber acordado con el comprador un peritaje de comprobación para el día siguiente apenas estuvo en la calle miró la columna vendón con ganas de escarlata como si fuera el palo de la cucaña y se sentía tan ligero que habría saltado a pie juntillas la estatua del emperador encaramada allí arriba en el cielo se fue a comer a Vuisín y bebió vino de veinte francos la botella luego tomó un coche y se dio la vuelta por el puest de Polón miraba los otros coches con cierto desprecio deseoso de gritar a los que pasaban también yo soy rico tengo doscientos mil francos le vino a la mente el ministerio se hizo llevar a él entró resueltamente en el despacho de su jefe y anunció señor vengo a presentar mi baja he heredado trescientos mil francos fue a despedirse de sus ex colegas haciéndoles partícipes de sus planes de llevar una nueva vida luego se fue a comer al café anglis encontrándose al lado de un señor que le pareció refinado no pudo reprimirse en confiarle con una cierta coquetería que acababa de heredar cuatrocientos mil francos por primera vez en su vida no se aburrió en el teatro y pasó la noche con alguna chica de vida alegre seis meses más tarde se volvía a casar su segunda mujer era la honestidad personificada pero tenía un carácter difícil le hizo sufrir mucho fin el cerrojo un cuento de Guy de Maupassant las cuatro copas estaban ahora medio llenas delante de los comensales lo que indica por lo general que los invitados están llenos del todo se empezaba a hablar sin escuchar las respuestas cada cual preocupado tan solo de lo que ocurría dentro de sí mismo y las voces se volvían chillonas los gestos exagerados los ojos alumbrados era una cena de solteros de solterones empedernidos unos veinte años atrás habían dado comienzo a aquella comida periódica bautizándola como el celibato entonces eran catorce totalmente decididos a no casarse jamás ya solo quedaban cuatro tres habían muerto los otros siete se habían casado aquellos cuatro se mantenían fieles a su promesa y observaban escrupulosamente en la medida de lo posible las reglas establecidas al principio de su extraña asociación habían jurado con un apretón de manos apartar del llamado recto camino al mayor número posible de mujeres preferiblemente a las que los amigos y más aún a las que los amigos más íntimos por lo que apenas alguno de ellos dejaba la sociedad para crear una familia se apresuraba a romper definitivamente con sus viejos compañeros también debían en cada cena confesarse contando con nombre y apellido pelos y señales sus aventuras más recientes de ahí esa especie de dicho familiar entre ellos mentir como un soltero profesaban el más completo desprecio por la mujer a la que consideraban como un animal de placer citaban a cada paso a Schopenhauer su dios reclamaban el restablecimiento de los arenes y de los tornos habían hecho bordar en el mantel y las servilletas usadas para las cenas del celibato el antiguo precepto de suerte que a fuerza de despreciar a las mujeres no pensaban más que en ellas no vivían más que para ellas hacia ellas tendían todos sus esfuerzos todos sus deseos aquellos de entre ellos que se habían casado les llamaban viejos galencetes les tomaban el pelo y les temían las confidencias de la cena del celibato debían comenzar precisamente en el momento del champán aquella noche estos viejos porque viejos eran ya y cuanto más envejecía más aventuras extraordinarias contaban se mostraban inagotables cada uno de los cuatro en un mes había seducido al menos a una mujer al día y que mujeres las más jóvenes las más nobles las más ricas las más bellas una vez que terminaron sus historias uno de ellos el primero que había hablado y que luego había tenido que escuchar a todos los demás se puso en pie y ahora que se han acabado las bromas dijo quisiera contaros no mi última sino mi primera aventura me refiero a la primera aventura de mi vida mi primera caída sí pues de una caída se trata en los brazos de una mujer no pretendo con ellos contaros mi cómo decir mi primera iniciación no por supuesto el primer salto del foso lo digo en sentido figurado no tiene nada de interesante por lo general resulta fangoso y nos levantamos de él un poco sucios con una bonita ilusión menos un vago asco cierta tristeza la realidad del amor la primera vez que se toca es un poco repugnante uno pensaba que era una cosa muy distinta más delicada más fina se queda uno con una sensación moral y física de náusea como cuando se pone por casualidad la mano sobre algo viscoso y no hay agua para lavarse por más que uno se frote no se va de todos modos uno se acostumbra y deprisa y cómo se acostumbra por mi parte siempre lamento no haber podido aconsejar al creador en el momento en que organizó el asunto no sé muy bien qué se me habrá ocurrido no lo sé exactamente qué se me habría ocurrido pero creo que lo habría hecho de otro modo habría buscado una combinación más conveniente y poética sí más poética me parece a mí que Dios se mostró en verdad demasiado demasiado naturalista no hubo poesía en su invención así pues lo que quiero contaros es mi primera aventura con una mujer de la buena sociedad la primera mujer de mundo a la que seduje perdón quiero decir la primera mujer de mundo que me sedujo pues al principio somos nosotros los que nos dejamos cazar mientras que luego sucede lo mismo era una amiga de mi madre una mujer encantadora por los demás una de esas personas que cuando son castas es normalmente por estupidez y cuando están enamoradas se vuelven como locas se nos acusa de corromperlas pues bien sí con ellas es siempre el conejo quien empieza nunca el cazador oh se diría que no piensan nunca en ello bien lo sé cuando no piensan en otra cosa hacen de nosotros lo que se les antoja sin que se note y luego nos acusan de haberles arruinado la vida deshonrado enfilecido y qué sé yo qué más esa a la que me refiero ardía sin duda en deseos de que yo la enfileciera debía de tener treinta y cinco años yo apenas y contaba veintidós no pensaba en seducirla más de lo que pensaba en hacerme trepense ahora bien un buen día que había ido a hacerle una visita y examinaba asombrado su atuendo una bata de mañana notablemente abierta abierta como la puerta de la iglesia cuando tocan a misa ella me tomó de la mano la apretó ya sabéis la apretó como ellas aprietan en esos momentos y con un lánguido suspiro uno de esos que salen de lo hondo me dijo muchacho mío no me mire así naturalmente me puse más colorado que un tomate y estuve más tímido de lo habitual tenía unas grandes granas de marcharme pero ella me sujetaba de la mano con firmeza se la posó sobre su pecho un pecho generoso y me dijo mire sienta como me palpita el corazón claro que palpitaba yo comenzaba a comprender pero no sabía qué hacer ni por dónde empezar luego he cambiado como seguía con la mano apoyada en el voluminoso revestimento de su corazón y con el sombrero en la otra y no dejaba de mirarla con una sonrisa confusa una sonrisa boba una sonrisa atemorizada ella se alzó de golpe y con voz irritada dijo ah qué hace jovencito es usted un indecente y un mal educado retiré enseguida la mano dejé de sonreír balbucee unas disculpas me levanté y me fui pasmado y trastornado pero estaba ya atrapado y pensaba en ella me parecía encantadora adorable me convencí de que la amaba de que había amado siempre decidí ser osado hasta temerario cuando volví a verla me dirigió una sonrisita de inteligencia cuánto me turbó aquella sonrisita y su apretón de manos fue largo de una insistencia elocuente desde aquel día le hice la corte por lo que parece al menos ella pretendió después que yo la había seducido conquistado deshonrado con un raro maquiavelismo una habilidad extrema una perseverancia de matemático y una astucia de apache pero una cosa me turbaba extrañamente en qué lugar se vería consumado mi triunfo yo vivía con mi familia que se mostraba en este aspecto intransigente no tenía la audacia necesaria para franquear en pleno día la puerta de un hotel del brazo de una mujer y no sabía a quién pedir consejo ahora bien mi amiga charlando conmigo en plan de broma me dijo que todo joven que se precie debe tener una habitación propia en la ciudad estábamos en París fue un relámpago de luz alquilé una habitación y ella vino vino un día de noviembre aquella visita que hubiera querido posponer me perturbó mucho porque no tenía fuego y no lo tenía porque mi chimenea humeaba justo la víspera le había armado una escena a mi casero un viejo comerciante y me había prometido venir personalmente con el desollinador antes de dos días para examinar atentamente los trabajos que había que hacer en cuanto ella hubo entrado le declaré no tengo fuego porque mi chimenea humea dio la impresión de que ni siquiera me hubiera huido y balbució no pasa nada ya lo tengo yo al ver mi cara de sorpresa se interrumpió confusa luego dijo ya no sé lo que digo estoy loca he perdido la cabeza pero qué hago Dios mío porque he venido aquí desgraciada de mí oh qué vergüenza y se arrojó sollozando en mis brazos yo creí en sus remordimientos y juré respetarla pero ella se postró de rodillas delante de mí gimiendo pero es que no te das cuenta de que te amo de que me has conquistado de que me has hecho perder la cabeza creí llegado el momento de empezar el ataque pero ella se estremeció se levantó y fue hasta el armario para esconderse en él gritando no me mires no no me avergüenzo con esta luz si al menos no me vieses si estuviéramos a oscuras y fuera de noche piénsalo qué maravilla ah esta luz me lancé hacia la ventana cerré los postigos corrí las cortinas coloqué un abrigo encima de un hilillo de luz que aún se filtraba luego con las manos extendidas para no acabar encima de las sillas con el corazón palpitándome la busqué la encontré fue otro viaje o dos a tientas con los labios unidos hacia el ángulo opuesto donde se encontraba mi alcoba estoy seguro de que no íbamos derechos pues primero encontré la chimenea y luego la cómoda y por último lo que andábamos buscando entonces lo olvidé todo en un éxtasis frenético fue una hora de locura de transporte de alegría sobrehumana luego embargados en una deliciosa lasitud nos dormimos en brazos uno del otro y soñé pero es aquí que mi sueño me pareció que me llamaban que pedían socorro luego recibí un impacto violento abrí los ojos oh el sol poniente rojo magnífico entrando todo él por mi ventana abierta de par en par parecía mirarnos desde la línea del horizonte iluminando con un resplandor apoteósico la cama revuelta en la que una mujer enloquecida daba alaridos se debatía se contorsionaba agitaba manos y pies para atrapar un trocito de sabana o de cortina cualquier cosa mientras de pie en medio de la habitación estupefactos uno al lado del otro el dueño de la casa en levita acompañado del portero y de un desollinador negro como un demonio nos contemplaban con cara de pasmarotes me levanté furioso dispuesto a saltarles al cuello y grité ¿qué hacen ustedes en mi habitación maldita sea? el desollinador le entró una risa irresistible y dejó caer la chapa que sostenía en la mano el portero parecía enloquecido el casero balbució pero caballero hemos venido por la chimenea a la chimenea yo grité larguense de aquí de Dios entonces se quitó el sombrero con aire confundido y cortés y andando hacia atrás murmuró le pido excusas caballero le pido perdón de haber imaginado que iba a molestarle no habría venido el portero me dijo que había salido usted disculpe y se fueron desde ese día como comprenderéis no cierro nunca las ventanas pero hecho siempre cerrojo fin el amigo José un cuento de Guy de Maupassant se habían tratado íntimamente durante el invierno en París tras haberse perdido de vista como ocurre siempre al dejar el colegio los dos amigos volvieron a encontrarse una noche en sociedad ya viejos y canosos el uno soltero el otro casado el señor de Merul pasaba seis meses en París y seis meses en su castillo de Turville tras haberse casado con la hija de un castellano de los alrededores había vivido apacible y agradablemente en la indolencia del hombre que no tiene nada que hacer de temperamento tranquilo y cabeza asentada sin audacias intelectuales ni rebeliones de independencia pasaba su tiempo sintiendo una luz de nostalgia del pasado deplorando las costumbres e instituciones del presente y repitiéndole a todo momento a su mujer que alzaba los ojos al cielo y a veces también las manos en señal de asentimiento enérgico pero qué bajo qué gobierno vivimos Dios mío la señora de Merul se asemejaba intelectualmente a su marido como si hubieran sido hermano y hermana sabía por tradición que hay que respetar en primer lugar al papa y al rey y ella les quería y respetaba en el fondo de su corazón sin conocerles con exaltación poética abnegación hereditaria y un cariño de mujer bien nacida era buena como un pedazo de pan no había tenido hijos y siempre lo lamentaba cuando el señor de Merul encontró en un baile a su viejo compañero Joseph Moura Dur sintió por ello una honda y cantorosa alegría porque de jóvenes se habían querido mucho tras las exclamaciones de asombro sobre los cambios producidos por la edad en sus cuerpos y caras se habían informado acerca de sus respectivas vidas Joseph Moura Dur un meridional había llegado consejero general en su región de modales francos hablaba con vivacidad y desenvoltura diciendo lo que pensaba sin pelos en la lengua era republicano de esa raza de republicanos campechanos para quienes las maneras atrevidas son ley para quienes la independencia de palabra llevada hasta la brutalidad se convierte en una pose fue a casa de su amigo siendo bien acogido en ella de inmediato por su sencilla cordialidad pese a sus ideas avanzadas la señora de Mérul exclamaba qué lástima un hombre tan encantador el señor de Mérul le decía a su amigo con tono convencido y confidencial no te das cuenta del daño que hacéis a nuestro país sin embargo le quería porque es más sólido que las amistades de la infancia reanudadas en edad madura Joseph Moratour le tomaba el pelo a la mujer y al marido llamándoles mis queridos garápagos y a veces se entregaba a rimbombantes declamaciones contra las gentes atrasadas contra los prejuicios y las tradiciones cuando descargaba así el torrente de su elocuencia democrática los dos esposos incómodos no decía nada por educación y cortesía luego el marido trataba de cambiar de tema de conversación para evitar fricciones se veían con Joseph Moratour sólo en la intimidad llegó el verano los Mairul no tenían mayor alegría que recibir a sus amigos en sus posesiones de Torderville era una alegría íntima y sana una alegría de buena gente y de terratenientes salían al encuentro de sus invitados hasta la cercana estación y le llevaban en su coche esperando sus cumplidos sobre el lugar la vegetación el estado de los caminos del departamento la limpieza de las casas de los labriegos la gordura del ganado que se veía en los campos en fin sobre todo cuando se veía alrededor hacían notar que su caballo trotaba de forma sorprendente para ser un animal empleado parte del año en las labores agrícolas y esperaban con ansiedad la opinión del recién llegado sobre su posesión sensibles a la mínima palabra agradecidos por la mínima cortesía Joseph Moradour fue invitado y anunció su llegada marido y mujer fueron a recogerle a la estación encantados de tener que hacer los honores de la casa apenas verle Joseph Moradour saltó de su vagón con una animación que no hizo sino aumentar su satisfacción les escerchaba las manos les felicitaba embriagándole de cumplidos durante todo el trayecto estuvo encantador asombrándose de la altura de los árboles de la abundante cosecha de la rapidez del caballo ya en la escalinata del castillo el señor de Merul le dijo con una cierta solemnidad amistosa ahora estás en tu casa Joseph Moradour respondió gracias amigo no esperaba menos de ti por otra parte yo no me ando con cumplidos con mis amigos no concibo la hospitalidad de otra forma acto seguido subió a su habitación para vestirse como él decía a la campesina y bajó ataviado todo de azul tocado con un sombrero de paja calzado con unos zapatos de cuero amarillo en suma vestido de parisino de trapillo que se va de francachela también parecía haberse vuelto más llano más jovial más familiar como si con el traje campero se hubiera revestido de unos modales despreocupados y desenvueltos que consideraba adecuados a la circunstancia su nuevo atuendo escandalizó un tanto al señor y la señora de Mérul los cuales seguían siendo incluso en sus tierras serios y dignos como si la partícula que precedía a su apellido les obligase a un cierto ceremonial hasta en la intimidad tras tras haber comido fueron a visitar las alquerías y el parisino dejó anonadados a los respetuosos labriegos con su campachanería por la noche estaba invitado a cenar el párruco un viejo cura cebón huésped habitual de los domingos que había sido llamado excepcionalmente aquella noche para honrar al recién llegado al verle Joseph arrugó la nariz luego le estudió con asombro como a un ser raro de una raza especial que nunca hubiera visto tan de cerca durante la comida contó unas anécdotas subidas de tono permitidas en el seno de la intimidad pero que los merul juzgaron fuera de lugar en presencia de un eclesiástico no le decía a este señor cura sino simplemente señor y le puso en un aprieto con determinadas consideraciones filosóficas sobre las diversas supersticiones existentes sobre la faz de la tierra decía su dios señor es de los que hay que respetar pero también discutir el mío se llama razón y en todas las épocas ha sido enemigo del suyo desesperados los médulos hacían esfuerzos por cambiar de tema el parroco se marchó muy pronto entonces el marido dijo con tono amable no te parece que te has excedido un poco delante de ese sacerdote de inmediato sagrado yo sé moradur le interrumpió si ya sé hay que tratarles como a doncellas virtuosas este cuento me lo sé de memoria amigo pero cuando esas personas respeten mis ideas yo respetaré las suyas eso fue todo por ese día cuando cuando la señora de merul entró en su salón al día siguiente por la mañana vio en medio de la mesa tres periódicos que le hicieron echarse para atrás le voltear la república francesa y la justicia al punto apareció en la puerta Joseph moradur que seguía vistiendo de azul leyendo con atención la intransigente exclamó hoy hay un excelente artículo de rochefort ese rochefort es realmente extraordinario lo leyó en voz alta impostando la voz en determinados puntos tan en su temado que no se dio cuenta de la llegada de su amigo el señor de merul llevaba en la mano el galois para él y el clairón para su mujer la ardiente prosa del ilustre escritor que derribó el imperio declamaba con violencia cantada con el acento meridional resonaba en el pacífico salón hacía tremolar las viejas cortinas de rectos pliegues parecía salpicar las paredes los grandes sillones tapizados los muebles clásicos que llevaban un siglo en los mismos sitios de una granizada de palabras saltarinas descaradas irónicas y devastadoras el hombre y la mujer de pie uno y sentada la otra escuchaban con estupor tan escandalizados que no hacían gesto alguno buratur lanzó la última andanada como se lanza una traca final y concluyó con aire triunfal que os parece es de aupa pero de repente vio los dos periódicos que traía su amigo y también él se quedó pasmado luego anduvo hacia él a grandes pasos preguntando con tono furioso que piensas hacer con estos papeles el señor de merul respondió dudando pero si son mis diarios tus diarios pero vamos te burrate vi me vas a hacer el favor de leer los míos que te aclararán un poco las ideas y en cuanto a estos mira lo que hago con ellos y antes de que su desconcertado afitrío pudiera impedírselo cogió los dos periódicos y los tiró por la ventana luego muy serio depositó en las manos de las señoras de merul la justicia entrególe voltier al marido y él se repatingó en un sillón para acabar de leer la intransigent marido y mujer por delicadeza fingieron leer un poco y le devolvieron a los periódicos republicanos sujetándolos con la punta de los dedos como si estuvieran envenenados mouratur se echó a reír de nuevo y declaró ocho días de ese alimento y os convertiré a republicanos al cabo de ocho días en efecto gobernaba la casa había prohibido la entrada al párroco a quien la señora de merul tenía que ir a ver a escondidas había prohibido que a Galois y Clairón entrasen en el castillo por lo que un criado iba a buscarlos en secreto a correos y eran escondidos cuando volvía debajo de los cojines del canapé lo regulaba todo a su antojo siempre agradable siempre cordial tirano jovial omnipotente tenían que llegar otros amigos personas pías y legítimas los castellanos consideraron imposible un encuentro y no sabiendo qué hacer una noche anunciaron a Joseph Moradour que un pequeño asunto les obligaba a ausentarse durante unos días y le rogaron que se quedara solo él no se inmutó y respondió muy bien no me importa os esperaré cuanto queráis ya os lo he dicho entre amigos nada de cumplidos nos falta razón de preocuparos por vuestros asuntos qué demonios no me ofendo por ello claro está es más me hace sentir más cómodo con vosotros id amigos os esperaré al día siguiente el señor y la señora de Merlul partieron todavía les está esperando fin el marqués de fumérol roger de tourneville en medio del corro de sus amigos hablaba horcajadas de una silla sosteniendo un cigarro en la mano de vez en cuando aspiraba y soplaba una pequeña nube de humo estábamos en la mesa cuando trajeron una carta papá la abrió ya conocen ustedes perfectamente a papá que está convencido de hacer las veces del rey de francia yo le llamo don quijote porque durante doce años ha luchado contra los molinos de viento de la república sin saber si lo hacía en nombre de los borbones o de los orleans actualmente sólo rompe una lanza por los orleans pues ya no existen más que ellos en cualquier caso papá se cree el primer gentil hombre de francia el más conocido el más influyente considera los reyes de los países de nuestro entorno como tronos poco seguros en cuanto a mamá es el alma de papá es el alma de la monarquía y de la religión el brazo derecho de dios en la tierra y el azote de los malpensantes así pues trajeron una carta mientras estábamos en la mesa papá la abrió y la leyó luego miró a mamá y le dijo tu hermano está en artículo mortis mamá palideció casi nunca se hablaba de mi tío en casa yo no le conocía en absoluto solamente sabía por la vox populi que había llevado y llevaba una vida de juerquista tras haberse comido su fortuna con un número incalculable de mujeres no había conservado más que dos amantes con las que vivía en un pisito de la calle de martires antiguo par de francia ex coronel de caballería no creía según se decía ni en dios ni en el diablo dudando pues de la viuda futura había abusado bajo todas sus formas de la vida presente y se había convertido en la yaja viva del corazón de mamá ella dijo deme esa carta paul cuando ella hubo terminado de leerla se la pedí decía lo siguiente señor conde creo que es mi deber hacerle saber que su hermano el marqués de fumero va a morir tal vez desea usted tomar algunas disposiciones y no olvidé que le he avisado su segura servidora melanie papá murmuró hay que pensar en lo que conviene hacer en mi situación debo de ir a velar los últimos momentos de su hermano mamá prosiguió mandaré llamar al reverendo paivrón y le pediré consejo luego iré ver a mi hermano con el reverendo y roger usted paul quédese aquí no debe comprometerse estas cosas puede y debe hacerlas una mujer pero para un político en su situación es otra cosa para un adversario le sería fácil utilizar en su contra su acción más meritoria tiene razón dijo mi padre actúe según su inspiración querida un cuarto de hora después el reverendo paivrón entraba en el salón y se le expuso la situación que se analizó y se discutió desde todos los puntos de vista si el marqués de fumérol uno de los grandes nombres de francia moría sin el auxilio de la religión el golpe sería seguramente tremendo para la nobleza en general y para el conde de tournville en particular los librepensadores triunfarían los malvados periódicos cantarían victoria durante seis meses el nombre de mi madre se vería enlodado por la prosa de los tearios socialistas el de mi padre mancillado no se podía permitir que ocurriera algo semejante así pues se decidió inmediatamente una cruzada que sería capitaneada por el reverendo poivrón un cura menudo gordo y pulcro vagamente perfumado un verdadero vicario de parroquia grande en un barrio noble y rico se enganchó un lando y partimos los tres mamá el párroco y yo para administrar los sacramentos a mi tío se había decidido que veríamos primero la señora Melanie quien había escrito la carta y que debía de ser la portera o la sirvienta de mi tío me apeé en calidad de explorador durante delante de la casa de siete plantas y entré en un pasillo oscuro donde me costó encontrar el agujero oscuro del portero ese hombre me miró de arriba abajo con desconfianza pregunté la señora Melanie por favor no la conozco pero si he recibido una carta suya es posible pero yo no la conozco pregunta usted por una mantenida no probablemente una criada me escribió para una colocación una criada una criada puede ser la del marqués vaya a ver quinto piso a la izquierda dado que no preguntaba por una mantenida se había vuelto más amable y me acompañó hasta el pasillo era un larguirucho con unas patillas blancas aire de bedel y gestos majestuosos subía toda prisa por una larga escalera de caracol polvoriente a cuyo pasamano no me atreví a tocar y llamé con tres golpes discretos a la puerta de la izquierda del quinto piso se abrió y me encontré delante de una mujer desaliñada enorme impidiéndome el paso con sus brazos abiertos que se apoyaba en las dos jambas gruñó por quien pregunta es usted Melanie sí soy el vizconde de Tourneville ah bien entre es que mamá está abajo con un sacerdote ah bien vaya a buscarles pero tenga cuidado con el portero bajé y volví a subir con mamá a quien seguía el reverendo me pareció que oía otros pasos detrás de nosotros en cuanto estuvimos en la cocina Melanie nos ofreció una silla y nos sentamos los cuatro para deliberar ¿está mal? preguntó mamá oh sí señora no durará mucho ¿cree que está dispuesto a recibir las visitas de un sacerdote? oh no creo ¿puedo verle? pues sí señora solo solo que solo que hay unas señoritas con él ¿qué señoritas? pues 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 sus amiguitas ah mamá se había puesto como la carana el reverendo poidrón había bajado los ojos la situación comenzaba a divertirme y dije ¿y si entro yo primero? veré cómo me recibe y tal vez pueda preparar su corazón mamá que no captó la malicia respondió sí hijo mío pero se abrió una puerta en alguna parte y una voz una voz de mujer exclamó Melanie la gordifrón criada se precipitó y respondió que necesita señorita claire la tortilla rápido en un minuto señorita y volviendo a donde estábamos nosotros dio una explicación de esa llamada es una tortilla de queso que me encargaron para las dos como colación e inmediatamente rompió los huevos dentro de un cuenco y se puso a batir con energía yo salí a la escalera y tiré de la campanilla a fin de anunciar mi llegado oficial Melanie me abrió me hizo tomar asiento en una antesala fue a decirle a mi tío que estaba allí y luego regresó para rogarme que entrara el padre se escondió detrás de la puerta para aparecer a la primera señal no cabe duda de que me lleve una sorpresa al ver a mi tío ese viejo vividor era muy apuesto muy solemne muy elegante sentado casi acostado en un gran sillón con las piernas envueltas en una manta las manos unas largas manos pálidas colgantes sobre los brazos del asiento esperaba la muerte con una dignidad bíblica su barba blanca caía sobre su pecho y sus cabellos también totalmente blancos le llegaban a las mejillas de pie detrás de su sillón como para defenderle contra mí dos jóvenes dos gordas jóvenes me miraban con los ojos de mirada atrevida de las mujerzuelas en falda y bata los brazos testudos con unos cabellos negros que les caían de cualquier modo sobre la nuca calzadas con babuchas orientales con bordados de oro que dejaban ver los tobillos y las medias de seda tenían el aspecto junto a aquel moribundo de las figuras inmorales de una pintura simbólica entre el sillón y la cama una mesita cubierta con un mantel con dos platos dos vasos dos tenedores y dos cuchillos esperaba la tortilla de que su encargada hacía un rato a Melanie mi tío dijo con una voz débil sin aliento pero clara buenos días hijo mío es tarde para venir a verme no nos conoceremos por mucho tiempo tío no es por culpa mía respondió no lo sé es por culpa de tu padre y de tu madre más que tuya ¿cómo están? no están mal gracias cuando han sabido que estabas enfermo me han mandado para tener noticias de ustedes ah ¿por qué no han venido también ellos? yo levanté los ojos hacia las dos muchachas y dije bajito no es culpa suya el que no hayan podido venir tío pero sería difícil para mi padre e imposible para mi madre entrar aquí el anciano no respondió nada pero levantó su mano hacia la mía yo cogí esa mano pálida y fría y la mantuve en la mía se abrió la puerta entró Melani con la tortilla y la dejó sobre la mesa las dos mujeres se sentaron enseguida delante de sus platos y se pusieron a comer sin apartar los ojos de mí entonces dije tío sería una gran alegría para mi madre darle un abrazo murmuró también a mí me gustaría y se cayó no encontraba nada que proponerle y ya no oía más que el ruido de los tenedores sobre la porcelana y ese vago movimiento de las bocas que mastican ahora bien el reverendo que escuchaba detrás de la puerta viendo nuestro embarazo y creyendo ganada la partida juzgó llegado el momento de intervenir y se mostró mi tío se quedó tan estupefacto por esa aparición que permaneció primero inmóvil luego abrió la boca como si quisiera tragarse al cura a continuación gritó con voz fuerte profunda y furiosa ¿qué hace usted aquí? el reverendo acostumbrado a las situaciones difíciles seguía avanzando mientras murmuraba vengo de parte de su hermana señor marqués es ella quien me manda se sentiría tan dichosa señor marqués pero el marqués no escuchaba alzando una mano que señalaba a la puerta con un gesto trágico y soberbio decía irritado y jadeando salga de aquí salga de aquí ladrón de alma salga de aquí violador de conciencia salga de aquí forzador de puerta de moribundos y el reverendo retrocedía y también yo lo hacía en dirección a la puerta batiéndome en retirada con mi clérigo y vendadas las dos jovencitas se habían levantado dejando su tortilla a medio comer y se habían colocado ambos lados del sillón de mi tío posando sus manos sobre sus brazos para calmarle para protegerle contra las empresas criminales de la familia y de la religión el reverendo y yo nos reunimos con mamá en la cocina y Melanie de nuevo nos ofreció unas sillas sabía perfectamente que no sería fácil decía hay que pensar en otra cosa de lo contrario se nos escapará de las manos y empezamos a deliberar de nuevo mamá era de una opinión el reverendo de otra yo proponía otra cosa departíamos en voz baja desde hacía quizás una media hora cuando un gran ruido de muebles removidos y de gritos lanzados por mi tío todavía más vehementes y terribles que los primeros nos hicieron levantar a los cuatro escuchamos a través de las puertas y los tabiques fuera de aquí fuera de aquí patanes groseros fuera de aquí bribones fuera 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 Melanie acudió corriendo luego regresó enseguida para pedirme ayuda yo acudí delante de mi tío levantado por la cólera casi de pie y vociferando dos hombres uno detrás de otro parecían esperar que se muriera del ataque de furia en su larga levita ridícula en sus largos zapatos ingleses en su aire de maestro de escuela sin empleo en su cuello recto y en su corbata blanca en sus cabellos lisos en su semblante humilde de falso sacerdote de una religión bastarda reconocí enseguida en el primero a un pastor protestante el segundo era el portero de la casa que seguidor del culto reformado había venido detrás de nosotros había asistido a nuestra derrota y corrido a llamar a su pastor con la esperanza de tener más suerte mi tío parecía loco de la rabia si el ver al sacerdote católico al sacerdote de sus antepasados había irritado al marqués de Fumerol vuelto al libre pensador el aspecto del pastor de su portero le había sacado completamente de sus casillas yo cogí del brazo a los dos hombres y los eché fuera tan bruscamente que se abrazaron con violencia dos veces seguidas al pasar por las dos puertas que conducían a la escalera luego desaparecí a mi vez y volví a la cocina nuestro cuartel general a fin de recibir consejo de mi madre y del reverendo pero Melanie espantada volvió a entrar gimiendo se muere se muere se muere vengan rápido se muere mi madre salió corriendo mi tío se había caído a suelo cuan largo era sobre el parque y ya no se movía creo que estaba ya muerto mamá estuvo soberbia en ese momento se fue directa hacia las dos mujerzuelas arrodilladas junto al cuerpo y que trataban de levantarle y señalándoles la puerta con una autoridad una dignidad y una majestad irresistible dijo ahora os corresponde salir a vosotras y ellas salieron sin protestar sin decir una palabra hay que añadir que yo me disponía a expulsarlas con la misma energía al pastor y al portero entonces el reverendo Poifrón administró los sacramentos a mi tío con todas las oraciones de rigor y le absolvió de sus pecados mamá sollozaba posterna acerca de su hermano de pronto exclamó me ha reconocido me ha apretado la mano estoy segura de que me ha reconocido y que me ha dado las gracias oh Dios mío qué alegría pobre mamá si hubiera comprendido adivinado a quién y a qué debía ir dirigido ese agradecimiento acostaron al tío en su cama estaba muerto de verdad esta vez señora dijo Melanie no tenemos sábana para enterrarlo toda la ropa de cama pertenece a esas señoritas yo miré la tortilla que ellas no habían terminado de comerse y tenía ganas de llorar y de reír a un tiempo en la vida hay a veces momentos y sensaciones graciosas de verdad ahora bien organizamos a mi tío un funeral magnífico con cinco discursos en la tumba el senador y varón de corsels probó en palabras admirables que Dios siempre logra la victoria en las almas de raza que se han extraviado momentáneamente todos los miembros del partido monárquico y católico seguían el cortejo con un entusiasmo de triunfadores hablando de esa hermosa muerte tras una vida un tanto turbulenta el vizconde Roger se había callado la gente reía a su alrededor alguien dijo va esta es la historia de todas las conversiones en extremis fin